Buenas tardes a todas y a todos y gracias sobre todo por estar aquí esta tarde, una tarde más metiéndonos en jardines. A la gente que habéis participado en otra ocasión de este tipo de encuentros, de diálogos, sabéis que lo hemos denominado así, la calle Jardines, pero también porque queremos hacer eso, meternos en todos los jardines posibles, en todos los charcos posibles, no rehuirse con un tema, porque nos parece que es fundamental generar espacios de diálogo, de encuentro, porque de ahí pueden salir propuestas y acciones transformadoras. El objetivo de estos encuentros, también el de hoy, es poner en común nuestras ideas, nuestros análisis, nuestros retos, nuestras indignaciones, nuestras rebeldías también, para intentar sacar puntos en común que permitan, como decía antes, desarrollar acciones transformadoras en esta sociedad tan complicada que nos está tocando vivir. Hoy el tema nos parece de lo más no ya actual, porque lo llevamos arrastrando mucho tiempo, pero desde luego importante. Hablaremos de crisis, la palabra ya lleva sobre nuestras cabezas y nuestros cuerpos mucho tiempo, vulnerabilidad y solidaridad. De una realidad en la crisis económica, con la que llevamos ya arrastras unos cuantos años, de la vulnerabilidad, que no está provocada únicamente por la crisis, porque ya viene de atrás, que somos miles de personas las que estamos sufriendo las consecuencias de un sistema injusto y solidario que nos está oprimiendo, pero también de solidaridad, es decir, de la respuesta que queremos darle a esta realidad tan complicada. De la respuesta que queremos darle en diferentes ámbitos, porque entendemos que así debe ser. Desde las instituciones, pero también desde la calle, desde las organizaciones sociales, desde la vida civil, desde los ciudadanos que nos organizamos para dar una respuesta a esta realidad tan complicada. Izquierda Unida está planteándose el trabajo en todos estos ámbitos, en las instituciones en las que participamos, pero también con los diferentes movimientos sociales con los que conformamos, pues un tejido ciudadano que entendemos cada vez está más fortalecido, aunque sea ante la dificultad, más fortalecido en el trabajo por cambiar la sociedad. Y la idea de hoy es esa, es decir, es compartir espacio de diálogo con cuatro personas que ahora os presentaré, pero sobre todo un diálogo amplio con todas las personas que estamos aquí. Compartir lo que pensamos, lo que hacemos también, salir fortalecidos para seguir cambiando, transformando y proponiendo. Bueno, yo no me vio más únicamente dedicar 20 segundos a algo que ahora nos comentaban también los medios de comunicación, ¿no? Que es a la realidad que conocéis, que estáis viviendo en el barrio de Gamonal, en Burgos, que no deja de ser un síntoma o una consecuencia también de esa realidad de que estamos hablando. De un barrio, de una ciudad, de un pueblo que se siente atacado ante, lo comentaba la José María, determinadas obras faraónicas que todavía hay quien se empeñe a hacer, pero seguramente hay un trasfondo que es mucho más allá, que es la realidad que vivimos las personas de opresión en la que ya estamos cansadas. Hay diferentes estrategias para enfrentarse a esa prisión y luego de Gamonal hoy entendemos que en muchos de los sentidos, en muchos de ellos, puede ser también un ejemplo de trabajo ciudadano para intentar labrarse una sociedad construida entre todos y entre todas. Por tanto, desde aquí, pues nuestro aliento también a las personas que están trabajando por la dignidad de su barrio y de su ciudad. Sin más, voy a presentaros a las personas que nos acompañan hoy. José María González, que es procurador en el puerto de Castilla y León por Ingerida Unida. Bernardo García, responsable de Políticas Sociales de Comisiones Obreras en Castilla y León. Noelia Martínez, responsable de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza. Y Nacho Vicente, que es miembro de la Oficina de Información de Derechos Sociales Baladrinas. El esquema que seguiremos es el de cada persona tendrá 10 minutos 10 para intervenir, situando cada uno desde el ámbito en el que está, cuál es su idea, cuál es su propuesta y también la respuesta ante la situación de crisis y de vulnerabilidad. A partir de ahí, de situar cada uno en el espacio en el que está su opinión o su planteamiento, generaremos un diálogo abierto para lo que decíamos antes. Sumar, generar sinergia, proponer e intentar de aquí sacar ideas para ir transformando. Y sin más, pues damos la palabra a José María para los 10 minutos 10. Bueno, buenas tardes. Si me sonrío lo de los 10 minutos es que esa advertencia va por mí. Entonces, me van a sobrar minutos. Lógicamente, a pesar, quiero agradecer pues a Izquierda Unida de Castilla y Aún aquí en Valladolid, la organización de Valladolid local, el esfuerzo en organizar esta jornada que me parece sumamente interesante en los momentos como los que estamos viviendo. Los que hemos vivido, los que estamos viviendo y por desgracia los que vamos a tener que vivir y va a tener que vivir la ciudadanía. Porque los problemas continúan y los problemas se van a incrementar. Hablando de problemas, hablamos de cómo las personas pierden su derecho a ser ciudadano cuando pierden el trabajo, cuando pierden el derecho a la educación, cuando pierden el derecho a la salud, cuando pierden el derecho a la alimentación, cuando pierden el derecho a la vivienda y cuando pierden el derecho a la dignidad. Eso es perder los derechos a ser ciudadano. Yo no puedo empezar sin dejar de aludir algo que ha aludido también Alberto, que es al problema que se está viviendo en una ciudad de Castilla y León durante los últimos días, derivado de decisiones políticas tomadas al servicio del capital en lugar del servicio de los intereses ciudadanos. Me estoy refiriendo a Gamonal y aquí hago público lo que he dicho ante los medios, trasladar no la solidaridad, sino el apoyo a los ciudadanos y ciudadanas que están reivindicando lo suyo. Y lo suyo es dinero público, no para obras faraónicas, sino para solucionar los problemas reales y que también he dicho y digo aquí que si las políticas de Izquierda Unida se llevasen adelante, estaríamos hablando de presupuestos participativos, estaríamos hablando de participación ciudadana y estaríamos hablando de participación en la toma de decisiones en lo que realmente interesa y no hubiésemos llegado a estas situaciones a la que estamos llegando, en las que algunos aplican la política del palo, parece que tienen o tienen realmente policialitis autoritaria, cuando solamente en lugar de escuchar a los ciudadanos que les han elegido, escuchan a los que les han financiado. Bien, el tema que nos trae aquí hoy es sumamente importante, pero yo quiero empezar por las cuestiones que están en el ADL del trabajo parlamentario de Izquierda Unida y Castilla y León. Cuando digo Izquierda Unida y Castilla y León, digo porque toda Izquierda Unida y Castilla y León pensan en el trabajo parlamentario sobre mí y yo siempre hablo en plural. No estoy ahí por mi nombre, estoy por los que han votado, habéis votado y por quien me ha propuesto. Y entonces en ese ADL está la justicia social. Si estuviésemos hablando de justicia social, no sería necesario hablar de la reivindicación de solidaridad aquí mismo. Y para justicia social es necesaria justicia fiscal que no existe. Cuando uno está en un parlamento como de Castilla y León, con mayoría absoluta, absolutísima de un partido, en este caso el Partido Popular, con una ideología clara y contundente, gobernar a favor de una minoría por encima de la mayoría, se encuentran diferentes dilemas. Y ante la situación del tema que hoy nos trae aquí, la decisión que hemos tomado en Izquierda Unida y Castilla y León a nivel parlamentario es que seamos realmente instrumento no para acabar con la pobreza en Castilla y León. Porque para eso es necesaria una correlación de fuerzas diferentes y ya llegará el momento en un proceso electoral de decir a los ciudadanos que ese es el momento. Entonces, como esto era imposible y teniendo en cuenta que ahí hay un muro de una mayoría absoluta de hormigón, entendimos que el discurso debe ser permanente el mismo, pero que si podemos ser instrumento para que llegue agua cuando los ciudadanos tienen sed o llegue comida cuando los ciudadanos tienen hambre, pues bienvenido sea. Por eso, cuando se nos invitó públicamente por parte del presidente de Castilla y León a participar en lo que iba a ser un decreto de teóricas soluciones para las personas y familias afectadas por la crisis, dijimos que sí, que nos sentábamos a trabajar sobre ello, hicimos algunas propuestas y como después aquí va a haber personas que conocen con total profundidad lo ha aprobado porque han negociado durante mucho más tiempo, pues yo voy a entrar en qué propone Izquierda Unida y qué aparece ahí de lo que propone Izquierda Unida y así me ajusto a los diez minutos. Es decir también que desde que hemos retomado la presencia en las Cortes de Castilla y León, la postura de Izquierda Unida es que ante cualquier acuerdo que se dé entre el gobierno y los agentes sociales, por la vía del diálogo social, aunque el acuerdo no sea lo que nosotros pondríamos en marcha de estar gobernando, le decimos que sí, pero que es insuficiente. Y entonces, aunque esto de lo que vamos a hablar haya parecido con el voto de Izquierda Unida, porque hay propuestas de Izquierda Unida y porque nos parecía interesante, es casi bueno, pero no soluciona los problemas de los ciudadanos. Esto es dar un mentrugo de pan a quien tiene hambre, no darle el derecho a comer cada día porque no va a tener el trabajo. Bien dicho esto, las propuestas que nosotros hacíamos tenían que ver con la renta garantizada de ciudadanía, algo que pareciendo migajas, es muy fácil decir que son migajas cuando uno tiene un puesto de trabajo o cuando uno tiene unos ingresos, pero cuando uno no tiene nada, entendemos, sobre todo aquellos que desde hace años venimos reivindicando una renta básica social como paso previo para una renta básica de ciudadanía que implica unas políticas totalmente diferentes desde el punto de vista fiscal. Y que entendemos que esa renta de ciudadanía que existe en Castilla y León desde hace algunos años podría solucionar algunos mínimos problemas, pero lo fundamental es que no se estaba aplicando como considerábamos que debía aplicarse, es decir, de una forma rápida, urgente y sin poner trabas burocráticas. Y bueno, planteamos algunas condiciones, no a lo que existía, sino a lo que estaba de nuevo sobre la mesa, que miraba a Bernarda como representante de un sindicato, que debe decir que ha mejorado bastante respecto a lo que había con anterioridad en cuanto al acceso, y nosotros planteábamos algunas cuestiones que nos parecían complicadas y que no fueron aceptadas, que tienen que ver con que, bueno, si una persona tiene un patrimonio, un patrimonio de bienes inmuebles de 6.000 euros de valor catastral, pues pierde este derecho si está a la ciudad y tiene el derecho si está en una zona rural. Y yo decía, ¿quién está libre hoy de no tener un garaje con cuatro tablas y una uralita, 20 metros cuadrados, donde no guarda el coche porque no le tiene, pero guarda lo que le sobra en casa? Pues en una ciudad eso sería un valor catastral. De por ahí no le sirve de nada, no tiene para comer y ¿por qué sí en una zona rural? Bien, no se aceptó, no era el impedimento para nosotros porque lo importante venía después. Hemos planteado un seguimiento de funcionamiento de la renta garantizada y hay que decir que sin aceptar totalmente lo que nosotros planteábamos, que era el que el Procurador del Común pudiese tener una información permanente a partir del trabajo de la Comisión de Seguimiento, si no había un acuerdo sobre ciertos rechazos que a veces hace la Junta de Castilla y León, hace la Administración y que los que se sienten en la Comisión del Seguimiento no podrían estar de acuerdo, que se informase permanentemente al Procurador del Común, no se aceptó tal como nosotros proponíamos, pero sí de alguna forma aparece que anualmente, no quiero equivocarme, anualmente tendrá información el Procurador del Común para cuando viene a las Cortes a hacerle el informe del año pueda intervenir y trasladarlo de forma global. Luego también referido a los destinatarios únicos, quién se queda sin trabajo, hay mucha gente, muchos ciudadanos con 25, 32, 42 años, 43, que tenía un trabajo, que era autónomo, se ha quedado sin trabajo y no tiene de qué vivir y esporádicamente va a su casa a que alguien le dé comer o alguien le dé una ayuda. Pues nos parecía que hay que estudiar el caso, que una cuestión es que alguien viva con sus padres permanentemente y sus padres tengan recursos suficientes y otra cosa muy diferente es que esporádicamente le dé comer en casa de los padres, vecinos y amigos. Y luego hacíamos ya, también planteamos la necesidad de dar un tratamiento diferente a los que tenían doble nacionalidad, había un problema con los inmigrantes, con los inmigrantes, nacidos aquí, con nacionalidad española, pero también con nacionalidad marroquí, colombiana, tunecina, etcétera, y resulta que se les generaba una burocracia absolutamente complicada y que les impedía acabar accediendo a la renta garantizada. Hicimos un tratamiento con ello al respecto. Por otra parte, para intervenir los ayuntamientos en el tema de la renta garantizada de ciudadanía, nosotros planteábamos una financiación a mayores a los ayuntamientos para que pudiesen responder con una cierta rapidez y que no acabasen siendo los técnicos de los ayuntamientos en muchas ocasiones los paganos de las culpas de que alguien no cobrase. También planteamos algo de lo que yo me siento orgulloso. Nosotros empezamos a hablar nada más de llegar a las cortes cuando lo de la crisis casi estaba llegando, de la creación de un fondo de pobreza y exclusión social que es una enmienda a los presupuestos desde que estamos en las cortes. Bien, entonces volvimos a plantear y de alguna forma aparece, llamándole de otra forma y con un condicionamiento que para nosotros era fundamental, de gestión pública. Si alguno recordáis, el año pasado yo tuve una bronca muy grande con el presidente de la Junta, se metió conmigo porque vino a echarme basura sobre que yo estaba criticando el trabajo del voluntariado y las ONGs y los bancos de alimentos y todos aquellos que ayudaban. Y yo decía, no, no, si nos parece bien, pero tiene que haber una respuesta pública. Para que haya justicia social tiene que haber intervención pública, es decir, lo público al servicio de. Bien, pues ahora aparece de alguna forma, ya veremos cómo funciona, esta gestión pública en colaboración, no hay por qué expulsar del sistema a los que están trabajando y haciendo una labor importante cuando dan de comer al que tiene hambre. Bien, pues eso aparece. Luego hacíamos hincapié en el apoyo, ah, perdón, en ese tema había algo que nos preocupaba enormemente que era lo referido a la alimentación, al agua, a la luz, unido a la energía de forma global y a la alimentación de los menores. Porque a mí, Izquierda Unida, nos habían llegado informaciones de que ya en centros de diferentes ciudades y no ciudades de Castilla y León había niños y adolescentes que no llegaban desayunados a los centros o que tenían problemas. Y bueno, no aparece tal cual en el decreto, pero se han comprometido a generar una fórmula, está el compromiso escrito, está en las actas, por la vía de los orientadores de los centros, asistentes sociales que hay, para detectarlo. Con lo cual yo llamo aquí a los padres con hijos escolarizados o docentes que estén trabajando, que se utilice la figura del orientador del centro para hacerle ver esta problemática y exigir a la Junta. Porque de poco nos sirve si va a figurar la norma, si existe el compromiso y no somos capaces de acabar con el problema, ¿no? O incluso para hacernoslo negar. Hablábamos también del apoyo de las personas en riesgo de desalcio, en la propuesta que les hicimos llegar y ya estoy finalizando, en cuanto a ayudas económicas públicas para impedir la pérdida de la vivienda habitual, fuese en propiedad o fuese en alquiler. Porque hoy día hay personas en alquiler que tienen problemas para pagar la vivienda y son desahuciados por haber perdido el trabajo, ¿no? Bien, pues de alguna forma también aparece. Con lo cual todo eso nos llevó a por primera vez, no por primera vez porque no habíamos votado en contra de ningún acuerdo de diálogo social, pero por primera vez sentirnos copartícipes del acuerdo por la vía de la participación política y de la mejora y de ser instrumentos. Y no nos vamos a conformar con quedar aquí. Necesitamos que toda la ciudadanía, y miro a Noelia y miro a Nacho, que están en puestos de trabajo de compromiso y de trabajo interesantes, igual que todos nosotros, para saber cómo se cumple, que ante la detección de cualquier situación de la que estamos hablando, que nos lo hagan llegar, además de los sindicatos, por la vía del diálogo social, pues a nosotros mismos. Porque si no, no serviría el esfuerzo que se ha hecho. Yo de decir que para mí, para Izquierda Unida, ha sido un esfuerzo el sentarte pues a coger el agua en lugar de coger la gasolina. A veces uno tiene la duda, ¿no? Coges el bidón del agua, coges el de la gasolina. Pero claro, con el hambre, con la vivienda, no puedes jugar a la gasolina y entonces es preferible que se coma aunque alguien considere que estás dando un bidón de agua. Me gusta. Bueno, pues casi, casi. No, no ha estado mal, ya tenía un miedo. Bueno, sin duda ya habremos ido anotando pues varias de las ideas y va a generar seguro debate la intervención de José María en alguno de los puntos, pero eso irá más tarde. Ahora vamos a dar la intervención a Bernarda, que desde el ámbito en el que está trabajando, que es el sindical, en este caso en Comisiones Obreras, va a situar también su visión de la realidad en la que estamos hablando. Bueno, buenas tardes. Yo, ante todo, doy las gracias a Izquierda Unida. Me parece muy interesante realizar un acto de este tipo porque sirve para dar algo de sentido también, de proyección al trabajo que a veces está hecho más entre bambalinas y negociaciones y cuesta mucho llegar a la ciudadanía y al interés porque, bueno, nosotros no tenemos las medias, el más media, el dominio de los medios de comunicación. Así que lo tenemos que hacer a base de folletos, actos de este tipo, la televisión no la tenemos. Entonces, bueno, pues todas estas cosas, bienvenidas sean y nos viene bien a todos, a unos y a otros, para ser nosotros. Yo, a ver, coincido en muchas cosas ya con Izquierda Unida y con José María. Además, agradezco públicamente la colaboración que a veces tenemos porque después de negociar cosas y tal, pues hay que seguir en el Parlamento defendiendo que la letra pequeña no se salga de la hoja, sino que se mantenga y en eso con Izquierda Unida hemos tenido bastante colaboración y, bueno, en esa lista también se lo agradezco, se lo agradecemos porque en este caso y en estos tiempos todas las manos desde esta perspectiva son pocas. Entonces, aquí trabajamos los que estamos en esta mesa y algunos que faltan en una perspectiva de poder dar un mínimo de solución a estas cuestiones. Entonces, claro, la problemática que plantea José María de elegir agua y gasolina y fin, pues os podéis imaginar. En la mesa del diálogo social, que es en la que estamos, la patronal, los sindicatos y la administración, pues tenemos que estar continuamente haciendo ese ejercicio. Es complicado, es muy difícil y a veces, pues es un trabajo que es rico, pero hay que experimentarlo. Yo, en lo que concierne expresamente a lo que se me ha pedido es que explique cómo ha quedado al final el decreto que es el que da posibilidades de ayudas y mejoras del decreto ley, el último, del 22 de noviembre. 22, 21, estaba llegado el 22 de noviembre. ¿De dónde arranca esto? Me gustaría hacer un poquito de historia porque, bueno, esto luego nos hace facilitar la comprensión. Yo ya ruego, Alberto, que a los 10 minutos de mi calle, porque tengo bastante verborrea y contenido, y claro, que es bastante difícil de... ¿A contar desde ahora? Sí. Y después, vamos, el sindicato, lo tenéis en vuestra disposición para cualquier información más minuciosa y concreta de las cuestiones que comente, pero en la generalidad puede ser interesante. Nosotros salimos del Congreso con un compromiso de hablar y de potenciar una red integral y coordinada de medidas para atención a las personas debido al momento tan crítico en el que estábamos. La crisis, no hace falta hablar de ella. De ahí, en el Consejo del Diálogo Social, donde están los secretarios de los sindicatos del presidente, se sale con un compromiso de aunar a todas las fuerzas de la comunidad, todas las entidades que tengan que ver con el tema de atención a las personas. Aquí, por ejemplo, está Noelia que representa a EAPN, la red de pobreza. Había banco de alimentos, estaban las entidades locales. Entonces, todo el mundo adquirió un compromiso el día 17 de abril de ir tras esto para la comunidad. Y de ahí salió el compromiso de hacer cuatro mesas. Cuatro mesas en las que se iba a hacer un grupo de trabajo. Uno era el de alimentos, el otro, o sea, fondos básicos, productos básicos. El otro era la renta garantizada de ciudadanía, el otro era el fondo de solidaridad y el otro inserción laboral. Estas cuatro mesas tenían que ser capaces de establecer un tejido, una proposición de medidas, de forma que nuestros ciudadanos y ciudadanas en Castilla y León, que era lo que nos preocupaba, no tuvieran que andar con itinerarios de un lado para otro y ahora dónde me va. Empezaban a surgir, por aquel entonces, si os acordáis, ya incluso un poco de tráfico con esto de los alimentos. Casas donde se amontonaban alimentos y, bueno, esto para la ciudadanía tenía que tener una distribución coordinada de responsabilidad pública y que estuviese, digamos, a disposición urgente, a disposición de las necesidades urgentes de Castilla y León. Bueno, ¿qué pasó? Por eso, lo más, digamos, lo más, nosotros, comisiones obreras, la patronal, el FGD, la administración, teníamos una mesa donde es del diálogo social y, por tanto, esa mesa es de negociación, de propuesta pura y dura. En las otras mesas estábamos, en las de alimentos y fondos de solidaridad y tal, y os explicamos, pero la mesa de renta garantizada, esa, que es del diálogo social, planteamos, por supuesto, con ayuda de la gente que quiso participar en estas propuestas, aquí está EAPN, que son muy colaboradores también con nosotros, a los que también agradecemos y nos coordinamos entre ellos, y ahí que planteamos que la renta garantizada de ciudadanía tenía que tener una ampliación o un mayor acceso de personas, porque ¿qué estaba pasando? Que en una situación de crisis la cantidad y la cuantía que reciben, pues, bueno, a ver, nunca es del todo suficiente lo que nos dan, ¿verdad?, en las ideas, pero bueno, por ahí podíamos estar un poco conformes. Pero como decía José María, con el tema de las personas, había pocas personas que accedían, ¿por qué? Porque estaban teniendo unos requisitos muy cerrados. A ver, después de lo que hemos estado negociando, planteamos propuestas muy ambiciosas para abarcar eso y luego os voy a decir que a pesar de que lo que hemos negociado y que hemos mejorado y tal, pues tampoco nos sigue satisfaciendo, porque como decía José María, siempre queremos más, pero en esa mesa lo que se planteó específicamente fue ampliar y para que pudieran acceder más personas y por otra parte una ayuda. Porque en ese momento, ¿cuál era el problema de las personas que no acceden a la renta? Pues que había una capacidad económica que tenían que no les daba esa posibilidad. Por un lado, o sea, el patrimonio. Gente que tiene un edificio en ruinas, un edificio, una chabola en ruinas en Zamora y ya le da como patrimonio, con lo cual le era más complicado acceder. La otra cuestión problemática que era la vivienda, si os acordáis, ¿no? Bueno, siguen siendo. Entonces, ¿qué planteamos? Por un lado, abrir esos requisitos de patrimonio, de ingresos en la renta, y una ayuda específica, que esta va a ser una ayuda que va a durar dos años, no es como la renta garantizada. La renta garantizada se estableció en su día como ley y fuimos capaces también de establecerla como ley y de derecho subjetivo. De forma que cada persona que tenga los requisitos pueda acceder a ella, con independencia de si hay presupuesto o no. O sea, que la administración tiene que librar un presupuesto para eso, ¿vale? La ayuda que hemos creado nueva es ahora, junto a estos requisitos que os digo de la renta, es la ayuda a personas en desahucio o riesgo de desahucio. No solo en desahucio, sino en riesgo de padecerlo. Personas y familias con todos sus miembros en paro. Porque partíamos de que estas eran las condiciones dramáticas de ese momento cuando lo planteamos. ¿Qué ha salido? No han salido todas las propuestas que hemos planteado en el decreto. No han salido todas, pero vamos a especificar. Porque a mí lo que me interesa es que la gente que tenga problemas, que posiblemente no estén en esta sala, pero todos conocemos a familiares, a agentes de nuestro entorno, que tienen necesidad de una ayuda, y ahora mismo cualquiera podemos caer en esta situación, con el momento de desempleo que hay. Que sepan cómo tienen que hacer, a qué tienen derecho y qué oportunidades hay. Bien, entonces, en este decreto, ¿qué se hace? Se crea una red, una red, como decíamos, planteaba también, adelantaba, un poco que se me haría, una red de atención integral y coordinada a las personas en situación de necesidad. Bien, por el tema de la alimentación, se establece, se estableció en la mesa, unas entidades, Cruz Roja, Cáritas, Banco de Alimentos, que van a surtir a la gente que esté necesitando lo más básico que es la alimentación, lo duro, llega al sindicato gente que tiene la nevera vacía, yo imagino que vosotros también conocéis, esa gente va a tener una solución urgente, y si alguien no la tiene y conocéis, tenéis que derivárnosla a las entidades que trabajamos con esto, bien informando, bien, porque no queremos que haya gente que pase hambre, no debemos permitir eso, tenemos que darle causa y solución a eso. El decreto establece la creación de esa red en esos términos. El decreto también recoge ampliación de requisitos para la renta garantizada de ciudadanía, bien en patrimonio, como decíamos, claro, nosotros pedíamos con el patrimonio que quien tuviera un patrimonio, fijaros, cosas muy lógicas, yo lo que planteamos es logiquísimo, pero vamos a ver, si tengo un patrimonio, tengo un piso aquí, no lo puedo vender, no me puede computar como capacidad económica, porque eso me limita el acceso a venta. Pues planteábamos cosas de estas, pero bueno, hemos conseguido algunas, otras no. Todo lo concreto que queráis saber, de todas formas le he dejado a Alberto información de documento, el sindicato, de la página web, lo tenemos ahí, y podéis conocerlo con más comprensión. Pues ingresos, pues que hay ingresos que no se cuenten, para que más gente, ingresos como las pensiones compensatorias, o gente como víctima de violencia, que tiene la casa y se va, pero ahora la casa no la tiene, no le puede computar como patrimonio, ¿no? Todas estas cuestiones que, a ver, el objetivo de que entre más gente y pueda tener la ayuda, porque la verdad es que hay una diversidad, una casuística tan grande, que, claro, llevarlo a normativa y ley y decreto es complicadísimo, porque en cuanto tiras con inmigración, con inmigración no hemos conseguido poquísimo, tenemos que decirlo. ¿Por qué? Porque enseguida están desconfiando de que sí, sí, ya, pero es que éste puede tener patrimonio en Marruecos. Bueno, en fin, claro, es bastante complicado, pero os podéis hacer una idea con lo que os cuento, ¿no? Entonces, por ahí, el decreto recoge eso, el decreto recoge las ayudas frente a desahucios, tanto por vivienda propia, de la vivienda habitual, ¿eh? O de segunda vivienda, tanto por vivienda propia, un minuto, como por alquiler. Ahí se tendrá una ayuda de 50% del IPRE, que son 3.195 euros, una ayuda, esa es la máxima al año, esa ayuda durará dos años, esa ayuda no es de derecho, como la renta garantizada, los derechos objetivos, pero va a durar dos años, y que entreguen los requisitos que estén las personas, todos sus miembros en paro, estas que os decía al principio, van a tener, si están en desahucio, en riesgo de desahucio, esa ayuda, vivienda propia o en alquiler. Nos costó muchísimo meter el tema del alquiler, pero al final pudimos meterlo. Esto lo recoge, y a ver si en un minuto lo puedo explicar, lo planteamos por vía de decreto ley, ¿por qué lo planteamos por vía de decreto ley? Porque era lo más rápido, teniendo en cuenta que la ley de renta garantizada de ciudadanía, que negociamos anteriormente, fuimos rápidos, y duró dos años, ley, reglamento, etc. Ahora había que agilizar esto, porque la gente no puede estar esperando. Entonces, ¿qué pasó? Pues en 8 o 9 meses hemos tenido el decreto, ha habido que presionar, lo que no os podéis imaginar, pero lo hemos tenido. Y ahora, ¿qué pasa? Pues que no hay, las ayudas que os estoy diciendo, se pueden solicitar. No tienen todavía una normativa totalmente específica. Por ejemplo, en dos meses, ahí nos ayudaron también los parlamentarios, después de que salga el decreto, en dos meses se va a tener, porque lo hemos exigido vía parlamentaria, el texto refundido de la ley, de la renta garantizada de ciudadanía. No solo lo que sale aquí, que es lo que hemos mejorado últimamente, sino lo anterior por esto. No sé si me explico. Refundido, todo. Hay que sacar una normativa específica para desahucios, para vivienda propia, pero mientras, como el decreto, la modalidad de normativa que podíamos sacar, nos obliga a que exista una ley a la que referirse, un procedimiento a la que referirse. Y para eso, nos ha obligado a tenerlo en el decreto de ayuda de emergencia, que ya asiste desde el 27 de marzo del año pasado. Por lo tanto, las ayudas se pueden solicitar. Aunque no haya todavía un procedimiento específico, se solicitan en las oficinas de cada provincia, de cada entidad municipal con competencias, y a través de sus oficinas locales. Y en CEAS se hace el historial, se solicita la ayuda y se sigue en esa... Me voy a pasar dos minutos. Uno. ¿Solo uno? Ah, me los ha dejado señoría. Para decir que... Hay una cuestión, yo creo que novedosa, en el tema de la venta de la necesidad de ciudadanía, que hemos conseguido... Vamos a ver. Hay gente que tiene necesidad y tiene que defender su derecho. A veces se lo deniegan y la denegación no tiene razón. Pues van donde nosotros o donde pueden y no es razonable. Hay errores de interpretación por parte de la administración. Pero es gente que no puede defender el derecho, no tienen capacidad ni económica a veces, otras veces sí, pero es bastante complicado. Entonces, queríamos conseguir algo así como el defensor de la venta garantizada de ciudadanía, como se puede el defensor del pueblo. Bueno, eso es algo muy bíblico de plantear. Y lo que fuimos capaces de sacar es una comisión denegada, que ahí sí que estamos presentes los responsables del diálogo social, o sea, sindicatos y la patronal, donde llevar casuística de esta, de interpretación, en fin, que no coincidimos o difícil interpretación. Por eso, quiero decir que cuando tengáis casos donde veáis injustos, pero con fundamentos, lógicamente, pues podemos llevarlos a través de la comisión y solicitar que se haga justicia. O sea que, más o menos, aunque no hemos conseguido el delegado este, el defensor de la venta, pues a través nuestro, igual podemos, estoy segura que podemos, tenemos esperanza que por ahí vamos a resolver algún caso. Porque ya no os podéis imaginar, a veces, la casuística tan peculiar que llega, y claro, no se puede normativizar para cada casuística propia, es bastante complicado. Entonces, bueno, entre unos y otros, y yo, gracias, perdonad porque me he pasado cuánto, dos minutos, o tres, pero no sé por qué está aquí Alberto Gómez, ¿verdad? Bueno, vamos continuando, estamos en la mitad del proceso un poquito de diálogo que hemos abierto, hemos escuchado la visión, digamos, más de una institución, y otra, de la vía sindical, de esta elaboración de la red integrada del decreto el 22 de noviembre, y ahora queremos situar puntos de vista que vienen a sumar también. Estamos hablando ahora, bueno, va a intervenir Noelia, de la red europea de lucha contra la pobreza y la expresión social. Diez minutos. Bueno, diez minutos, vamos a ver. Vamos a ver, que no se los quiero que tenga el compañero. Me voy a presentar un poquito la red, porque Izquierda Media Comisiones no necesita presentación, pero para ponernos en contexto, la red contra la pobreza es la plataforma que aglutina a las ONGs del tercer sector, no a todas, bueno, sí a la gran mayoría de Castilla y León, y para que pongamos algún nombre, espero que no se enfade ninguna de las que no nombre, pero bueno, Cruz Roja, Cáritas, Secretariado Gitano, Coce Enfe, Mundo de la Discapacidad, están representadas en la red. La red nace, y viene un poco al hilo, os lo quiero contar, porque viene al hilo de lo que yo os voy a trasladar, nace hace unos 25 años más o menos, en todos los países de la Unión Europea, a criterio de la propia Comisión Europea, que dice con quién hablamos, de las ONGs, para tener un interlocutor con los que sois. Todavía seguimos siendo muchos, y no sabemos cómo bien los interlocutores, pero es ese esfuerzo por aglutinar al tercer sector, con todas las diferencias y naturalezas que hay en las ONGs, como podréis comprobar, por aglutinar y tener una voz más o menos única, a la hora de hacer incidencia política. En concreto, yo represento a la red en Castilla y León, porque España, con esta peculiaridad que tenemos de comunidades autónomas, tenemos una red en cada comunidad autónoma, y después una a nivel estatal. Lo digo también para que en partes de mi discurso, las partes en las que esté equivocada son mías, y las otras partes represento a la red. No es fácil hablar respetando todas las sensibilidades con las que se aglutina el tercer sector. Tengo un riesgo, porque después de haber escuchado a José María y a Berna, que además han hecho una intervención estupenda, de seguir con el hilo de lo que contaban ellos, pero a mí se me ha pedido que introduzca también algunos temas de Europa, que pueden ser más o menos interesantes, y después, si os parece, retomaríamos también desde el tercer sector. Quiero agradecer además a Izquierda Unida en nombre de todas las entidades que forman parte de la red de la invitación. Nosotros encantados además de estar con vosotros y con estar con esta mesa. Bien, me planteaban los compañeros de Izquierda Unida que analizar o diríamos unas claves de las que nosotros veíamos que ha supuesto Europa en positivo y en negativo para la crisis y demás. El tema ya es bastante más denso de lo que han contado los compañeros, porque Europa es como un monstruo, hablar de Europa, no sé si lo que pueda deciros os va a interesar, o vais a decir vaya paréntesis que se demarca esta, por lo bien que estábamos aquí ahora hablando del decreto, pero después podemos volver al tema de renta de garantizadoras. Bien, voy a combinar lo positivo y lo negativo, porque si nos quedamos solo en los elementos negativos, os puedo decir que podríamos estar, mejor que vosotros nadie lo sabe, permanentemente. Y a veces necesitamos, y lo decimos mucho desde las ONGs, ver también claves positivas y de acción para poder ir viendo alternativas, porque si no es una situación la misma. Voy a tomar una cosa que ponía Alfonso en el evento del Facebook, se lo contaba también antes, que es una historia que nos da una frase, nosotros venimos diciendo desde hace 10 años, desde las redes de APN y el tercer sector, y es, en época de crecimiento económico, las tasas de pobreza se mantuvieron. ¿Qué quiero decir con esto? Que si ahora estamos en situación de crisis, la situación evidentemente ha empeorado y mucho, pero que antes el sistema ya estaba permitiendo unas tasas de pobreza que son claramente indignas. Con lo cual, ya hay un fallo en el sistema previo, que no es que ahora queramos, porque en mi discurso a lo mejor va a parecer que cuando hable es que tenemos que recuperar derechos, tenemos que recuperar... Sí, sí, pero eso no quiere decir que tengamos que volver al sistema, ni mucho menos, tenemos que cambiar el sistema. Esto es una cosa que tenemos clarísima y que además es un foro en el que yo creo que no es todo vamos a entrar en el debate porque lo sabemos claramente. Y nos lo demuestran los datos, los datos, o lo cual a lo mejor es un poco rollo, pero Europa se mueve por estrategias, cada década, de 10 años en 10 años, estrategias económicas, bueno, finalmente por qué económicas, pero bueno, políticas, de implementar políticas en todos los niveles. En la estrategia anterior a la que tenemos ahora, en la estrategia de Lisboa, se marcaron tres objetivos, que era crecimiento, empleo y cohesión social. Las estrategias se revisan cada 5 años. Y en el 2005, cuando el doctor Arau Barroso, seguro que os acordáis mucho mejor que nosotros, que dice el informe de Arau Barroso, nos cargamos el objetivo de la cohesión social, porque lo vamos a conseguir con el empleo y el crecimiento, introducimos el tema de la gobernanza, que quedó muy bien, y que es un punto muy interesante, y que bueno, pues sí que está muy unido también a la participación y demás, o por lo menos debía estar unido, pero se carga la cohesión social. Estábamos en época de bonanza, y decimos con crecimiento económico y con empleo, conseguimos la cohesión social. Falso. Porque las tasas de pobreza, con los diferentes medidores, del índice de GIN, etcétera, etcétera, no tengo datos aquí, pero bueno, hay cientos, demostraron que no, que no, o sea, que el sistema per se no funciona, permite unas bolsas de pobreza amplísimas, y no estamos hablando de una pobreza severa, no estamos hablando de pobreza relativas, que afectan a la mayor parte de la, que pueden afectar a la mayor parte de la ciudadanía. Por lo tanto, nos encontramos ahora en una situación de crisis, que evidentemente incorpora nuevos pobres, pero que sigue latente toda aquella pobreza, que además tenemos ahora el riesgo de invisibilizarla más. De invisibilizarla más. Vale. Esto pasa hasta el periodo 2010, esa estrategia fracasada, una estrategia fracasada, y os quería también hacer una apreciación. Las políticas sociales no son competencia de la Unión Europea, siguen siendo competencia de los Estados miembros. ¿Qué quiere decir? Que la Unión Europea en sus políticas no puede intervenir directamente en las políticas sociales, pero en la medida que sí que puede hacer políticas económicas que incidan en lo social, debería hacerse esa política. No sé si me he explicado, mejor no lo he explicado, pero yo creo que me habéis un diálogo. Bien, lleguemos entonces a la estrategia, se nos plantea en el 2010 cambio de estrategia. En el 2010 ya con toda la crisis, con toda la crisis encima. Y aparece la famosa, conocida como la estrategia 2020, que marca cinco objetivos concretos, que es cierto que se consigue introducir uno, a nivel de lo que nos puede interesar más a nosotros, del tema de política, que nos interesa a todos, porque son cinco objetivos interesantes. Muy criticado, porque se introduce un número, y siempre introducir números en conceptos de pobreza, vamos a sacar a 20 millones de pobres, de la pobreza no deja, si ría un poco, pero al menos es un algo, es un algo. Cinco objetivos que no se van a cumplir. O sea, objetivamente, el objetivo no se van a cumplir. No, pues porque son objetivos más o menos ambiciosos, pero que aunque estén marcadas las políticas que se están haciendo, que por lo menos desde el tercer sector detectamos, no van encaminadas a cubrirlo. ¿Y por qué? Porque sacaba yo aquí ahora, para no arrollarme mucho, las carencias que vemos en la... Voy a ir a lo positivo, un poco a lo positivo, pero las carencias que veíamos en esta política, en esta estrategia 20-20, que está consolidada, iba un poco también en algunas cosas, en la línea de más que decía José María, no plantea ningún cambio del modelo liberal que teníamos en épocas anteriores. Un modelo liberal basado en el crecimiento y en los mercados. Como no se ponga en prioridad a las personas y las políticas estén enfocadas, a las personas, los resultados van a seguir siendo, en esta materia, los mismos. Van a seguir siendo los mismos. Por tanto, no hay redistribución de recursos, no hay una política redistributiva, lo único que se redistribuye es la pobreza, prácticamente. Y ojo ahora, porque las tasas de pobreza, creo que en algún foro de izquierda y en el otro también ya lo mencionábamos, las tasas de pobreza ahora están bajando. Ojo al DAT, ojo. Lo que está subiendo es el índice de desigualdad. Es decir, por abajo nos estamos igualando y hay más gente y hay más distancia entre pobres y ricos. Dejadme utilizar este concepto, habría muchos matices. Pero quiero decir que la desigualdad es mayor, que es además lo más irritante siempre, es la desigualdad. Ojo cuando manejamos los datos, que la pobreza, los datos de pobreza con este índice AROPE, que ahora utilizamos, y que bueno, que si tiene su utilidad, pero no es del todo revelador. No es del todo revelador. Por otro lado, bueno, lo que decíamos, la propia estrategia no hace referencia a las personas en situación de exclusión, con o sin empleo, porque también hay un riesgo. Personas con empleo ahora mismo no significa que sean personas que tengan garantizados unos mínimos y que no se encuentren en pobreza, en situación de pobreza. Por tanto, tengamos también en cuenta, cuando vayamos a implementar medidas de empleo y demás, de no solo utilizar el concepto desempleado, porque es que entonces nos estamos cargando a una... o sea, estamos poniendo a un lado a parte de la población que también está viviendo situaciones de pobreza, con trabajos precarios, indignos, etc. Bien. Y pérdida de relevancia política de la inclusión social por la austeridad fiscal. Esto es evidente. Lo decía antes, José María, me lo he notado además, justicia fiscal. Esto es... Si no hay justicia fiscal, no puede haber justicia social porque las políticas no irán encaminadas hacia ello. Pero esto es una cuestión, yo creo que, tan de sentido común que parece que decirlo, nos estamos reforzando en ello, pero ya en eso estamos. ¿Qué... en este panorama en el que tenemos unas estrategias, unas políticas que creemos no acompañan para poder hacer una buena política social, ¿qué nos queda? O sea, ¿qué herramientas vemos a la luz de todo esto? Yo sacaba... Me podéis decir que igual puedo estar equivocada, pero bueno, sacaba aquí algunas cosas que nos podrían servir o iluminar o acompañar o demás. De alguna manera, Europa tiene algunas donanzas y se exigirá a los Estados miembros algunas cuestiones. Al final, Europa no deja de ser más que la suma de Estados y será lo que nosotros queramos que sea con la suma de toda la ciudadanía. El Programa Nacional de Reformas, que es una obligación que tienen los Estados miembros para recoger un poco las políticas que se vayan a hacer, invita a los Estados a hacer los planes nacionales de inclusión. España ya ha hecho, recientemente en diciembre ha sido aprobado. Es cierto que no con el presupuesto que nos hubiera gustado. Se han estado, bueno, nosotros como participantes en el Consejo Estatal de ONG dentro del Ministerio hemos estado haciendo aportaciones, algunas se han escuchado, muchas no. Es un presupuesto escaso, pero está ahí. Al menos hay una plasmación por escrito de medidas concretas que se han de seguir. Que puede ser una declaración de intenciones, no es ninguna norma, no es ninguna ley, ni muchísimo menos, pero al menos está ahí. ¿Qué nos gustaría? Que hubiera una plasmación por escrito también de esas medidas en los ámbitos autonómicos. Por ejemplo, bueno, pues está ahí, el Plan Nacional de Inclusión está ahí. ¿Qué otros elementos a rescatar? Los fondos estructurales. Los fondos estructurales tenemos la nueva convocatoria ahora. Se están redactando, de hecho, acabamos de enviar nosotros los documentos de aportaciones al programa operativo de Castilla y León. Nuestra reivindicación en la administración de Castilla y León, en las consejerías, además, órganos gestores que creemos que puede afectar, que es Hacienda, que es Empleo y que es la Consejería de Familia es que esos fondos lleguen y lleguen para hacer política social porque además así está establecido que el 20% de los fondos europeos debe estar obligatoriamente dirigidos a las políticas sociales. Por tanto, desde la administración al menos hay un instrumento económico, porque los fondos no dejan de ser un instrumento económico que creemos debe ser y debe aportar a mayores a las políticas sociales. Lo que no se puede es perder ese dinero, me refiero, sería absurdo. Es cierto que exige una confinanciación, vamos a pensar que si llega un dinero de Europa vamos a ver qué hacemos con él en beneficio de todos. O sea, que está ahí, que no pase como pasa tantas veces de comunidades autónomas que, bueno, con lo líos y farragos hay que gestionar todo esto y cómo nos vamos a poner con ello. Bueno, pues al menos está ahí en menos cantidad, con algunos condicionantes, pero está ahí, utilicemos. Elecciones al Parlamento. Yo quería reivindicar esta parte, lo decían antes cuando he hablado de los medios y el compañero decía que la democracia nos ha dicho que no es votar cada cuatro años, es cierto, pero sí que es votar cada cuatro años y vamos a poner en valor a las elecciones al Parlamento Europeo. Porque si nos queda a la ciudadanía esta imagen del Parlamento Europeo van los candidatos que ya están en el cementerio de elefantes, pues ya partimos fatal, ya partimos muy mal. Reivindiquemos las elecciones al Parlamento Europeo, reivindiquemos el Parlamento, si es que todavía había que modificar también el Parlamento, pero esto ya sería otra... Para otro día. Bueno, se lo voy a hacer. Pero bueno, esa parte y que tenemos mucho que decir ahora, las elecciones están ahí. Poniendo aquí también la Carta de los Derechos Fundamentales, la doctrina Parot ha traído una historia importante, no voy a entrar a la doctrina Parot en muchos años, y es que existe un tribunal de Chiesburgo que está ahí, que está ahí, y que no solo no es un tribunal de la Unión Europea, sino es un tribunal de Europa, que defiende a la ciudadanía con los derechos humanos firmados en el año 50. Quiero decir, hay tribunales, está la Carta de los Derechos Fundamentales que por primera vez aglutina los derechos sociales y los derechos políticos en un único documento, es verdad que no sabemos el recorrido, es verdad que las garantías todavía a lo mejor no se ven clasper, está ahí. Bueno, instrumentos que de alguna manera nos pueden servir para ir apoyando al ciudadano para recuperar o no perder más derechos, bueno, ponerlos en la mesa. Y por último, quería añadir una cosa que es muy nuestra, muy de la red, no sé cómo voy de tiempo. Bien, medio, dos. Siendo que no se ha contado nada y que estoy aquí. Bueno, nosotros reivindicamos la democracia, bueno, por supuesto, la participación, la interlocución entre todos los actores, la escucha y demás, pero es muy especialmente de las personas que están viviendo las situaciones de crisis porque muchas veces, hablo de las ONG, posiblemente el resto lo hagáis bien, pero nosotros lo hacemos muy mal, muy mal, la propia participación interna en nuestras estructuras de las personas que viven en primera persona en la situación de exclusión, pues a veces seguimos decidiendo los técnicos y a veces nos faltan esos espacios de escucha. Una de las características esenciales o que va nuestra naturaleza como EAPN es crear espacios en los que las personas que viven en primera persona en la situación de exclusión puedan hacer sus aportaciones. Ahora en enero, además, la representante de España es Inmen Live que no ha podido estar aquí con nosotros hoy, pero es la representante en España de las personas en situación de exclusión y justo está, es de Valladolid y bueno, ella va a llevar una serie de aportaciones en la última semana de enero a Bruselas, la recogeremos también aquí en cada uno de los estados y empezaremos a raír de ahí a trabajar durante todo el año con el tema que se nos proponga a desgrupo con quienes están viviendo en primera persona la situación de exclusión. Un poco desde ahí lo que yo quería trasladaros de Europa y solo introducir tres elementos de lo que decían los compañeros que sí que me parecía importante por aclarar porque a veces bueno, el tercer sector puede parecer que es un riesgo vosotros, bueno, no os descubro nada nuevo. Ahora tenemos un riesgo en el tercer sector de no volver a caer en el asistencialismo que habíamos superado. O sea, comprenderéis que es un riesgo permanente y diario. Entonces, yo voy a coger el eslogan de Cáritas que lleva con él desde hace un montón de años y además así y además siendo Cáritas parece que da una tal y es trabajamos por la justicia. Ese es el eslogan y le reivindico en nombre de todas las entidades independientemente que alguno después lo pueda utilizar más o menos aquí en un momento porque... Pero nosotros creemos en la justicia no en el asistencialismo y creemos en el servicio público. El otro día lo decimos en una mesa en la que se encontraba la administración los responsables para nosotros son los CEAS el servicio o sea, son los CEAS otra cosa es que colaboremos que haya una colaboración público-privada que tengamos una parte de iniciativa en aquellas cosas que pensamos que no iba a la administración pero nosotros no perdemos de vista que los derechos de la ciudadanía se salvaguardan cuando se cumplen desde los servicios públicos y la responsabilidad tiene que ser pública para saber dónde están las exigencias. Otra parte es lo que nosotros podamos aportar o no y demás. Bueno, eso es más o menos lo que quería introducir y decir también que es un de cara a la ciudadanía el que en esta historia del decreto bueno, digo historia no lo quiero resumir como historia bueno, larga historia el hecho de que partidos políticos el hecho de que el diálogo social el hecho de que el tercer sector podamos haber estado en mesas compartiendo con la administración etcétera también demuestra que cuando hay coordinación cuando hay ganas y cuando hay esfuerzo las cosas se pueden hacer mejor y siempre será mejor aunque a mí los decretos leyes no me gustan absolutamente nada pero bueno eso también sirve para otro tema muy bien bueno pues han surgido dos nuevos marcos por un lado el territorial que es el europeo y por otro lado el marco de las de la respuesta que se da desde las ONGs y un nuevo debate para después que es si dentro de este sistema que ha generado el problema hay salida el debate para después seguro que ahora Nacho entra un poquitín más en ese tema Nacho Vicente de la Oficina de Información de Derechos Sociales de Baladrinas sería la última intervención de este bloque y luego entramos ya al debate de todos bueno pues yo como posee el último la verdad que ya casi muchas de las cosas que tenía pensado deciros pues aquí la ha salido por lo cual bueno igual me repito ¿no? casi la introducción que ha hecho Noelia a mí me sirve estupendamente casi podía haber sido la mía deciros que también como presentación bueno en principio también dar gracias a la gente de Izquierda Unida por haber contado con nosotros y habernos tenido en cuenta somos una gente nueva aquí en Valladolid funcionando y bueno que agradecemos muy mucho que este espacio tiene que tenerla nos llamamos Baladrina somos una gente que nos hemos hemos empezado a funcionar aproximadamente hace un año y medio en el barrio de las delicias porque habíamos pensado que el barrio de las delicias era un poco una zona representativa de la ciudad donde se podía recoger las distintas realidades que ahora mismo se están viviendo ¿no? somos un grupo de gente que también estamos un poquito hartos de todas las situaciones de precariedad y de pérdida de derechos que se están viviendo ¿no? la oficina de derechos se plantea un poco con la necesidad de establecer unas herramientas prácticas de solución de todas estas pérdidas de derechos que os comento también creemos que crear espacios de autoorganización de autogestión y también que sirvieran de bueno crear redes de apoyo mutuo donde todos y cada una de nosotras pudiéramos entrar a a participar y poder resolver los problemas que a fin de cuentas todos tenemos porque de lo que partíamos un poco era de la idea de recuperar lo que hasta ahora lo que hasta ahora siempre ha funcionado pero con el paso del tiempo se ha ido perdiendo ¿no? y era el tema de la comunidad la persona que tenemos al lado la persona que tenemos al lado pero que exactamente le está pasando lo mismo que nos pasa a nosotros ¿no? entonces vamos a contar con el que tenemos al lado para poder entre todo resolver el problema ahora con los nuevos barrios las nuevas formas de o sacando también un poquito las nuevas formas de relacionarnos a lo mejor cuando hacemos ni tan siquiera quién es nuestro vecino ¿no? pues vamos a recuperar esos modelos que hasta ahora sí te han servido nuestra labor un poquito también es de de dejar visibilizar un poquito las carencias que el sistema de protección de sistema de protección en general nuestra función es un poco el asesorar informar denunciar visibilizar todas aquellas situaciones que bueno como he dicho antes que están ahí y que el propio sistema te excluye ¿no? que hay muchos perfiles ante muchísimas ayudas en este caso en los que muchísima gente queda fuera de entonces esa gente como ciudadanos y como ciudadanas también tiene un punto como baladrinas también nos organizamos y nos coordinamos a nivel a nivel estatal con otras gentes que tienen otras realidades pero que tenemos una misma un mismo objetivo ¿no? la de la denuncia de las desigualdades y de la pobreza y de las distintas formas de exclusión social todo este rollo que os cuento también de gentes que que creemos que se pueden hacer otras cosas bueno tienen bueno la idea que por la que trabajamos también es que hay un problema de modelo en el que desde que nacemos tenemos asignado una determinada función en esta en esta vida y es una función productiva estamos estamos preparados desde que nacemos pasando por la educación por todas las cosas las familias nos asignan y nos preparan para desempeñar un papel un papel productivo ¿no? y el papel la persona como tal desaparece y queda relegada a un segundo plano ¿no? todas estas gentes vemos que hay un problema de modelo el modelo es lo que no nos gusta el modelo es el que nos está asignando y es esta que nos está asignando unos papeles y es el que como muy bien decía Noelia también es un modelo que incluso en los tiempos de bonanza las situaciones de exclusión pobreza se siguen manteniendo entonces evidentemente hay un problema de modelo estas gentes con distintas que trabajan sobre distintas realidades problemáticas hemos encontrado que hay una solución encontramos el que llamamos soluciones y una de las soluciones que está ahora muy encima de la mesa que es firme es que a lo mejor no es la mejor pero que a la que nos parece más justa y la más equitativa y la más solidaria es la renta básica de las iguales igual algunos ya habéis oído hablar de ellas y es una renta básica que en principio se puede plantear como un recurso un recurso económico ¿no? y tiene unas peculiaridades es un recurso que os digo es que va a ser individual lo recibiría cada una de las personas que por el hecho de haber nacido universal dirigido a toda la población e incondicional no habría una contraprestación a esa ningún tipo de contraprestación por haberla recibido esto en principio bueno es bueno quedaría como un recurso más de muy difícil o de muy dudosa puesta en marcha ¿no? pero no solamente es un recurso económico es un es un instrumento de transformación social porque todo esto supone un cambio de modelo donde como he dicho antes la persona empieza a formar a ser el el eje fundamental de toda de toda la vida estas rentas que os digo también bueno las cantidades serían igual para todas las personas aquí no había diferencia entre rentas serían iguales para todas las personas eso sí las personas con más rentas aportarían más a un fondo común que hubiera que sería un fondo que tendría como fin el mantenimiento de los servicios públicos y de de los sistemas las cantidades que se recibirían no podrían ser siempre no podrían ser inferiores a lo que es el umbral de la pobreza o sería el equivalente también al 50% de la renta per cápita con lo cual la cantidad que se aportaría a cada ciudadano sería tendría una característica que tendría que ser suficiente suficiente para cubrir las necesidades básicas de las personas que más hablo más alto bueno pues eso lo que he dicho antes que la participación todos participamos en el fondo todos que recibimos la renta participamos en un fondo que es que ayuda al sostenimiento del propio recurso y también con esta con esta idea se plantea una refundición de todas las prestaciones que hasta ahora existen dejaría de haber toda la variedad de prestaciones y quedaría la luna básica las prestaciones entendemos que aún siendo válidas son para un momento concreto pero no solucionan tampoco ningún problema entendemos que también forma parte del propio sistema sabiendo el propio sistema que existe esta realidad de bolsas grandes bolsas de empobrecimiento el propio sistema establece la dinámica de creación de recursos para paliar o por lo menos para disimular una atención hacia esa población y sobre todo y fundamental también que aquí cada uno cada una de nosotras formaríamos parte de la organización y diríamos o podríamos decir como persona individual como movimiento social donde creemos que debería ir dirigido ese dinero que se aporta al fondo como he dicho antes es un instrumento de transformación social que fijaros a nosotros nos parece que ayudaría a entre otras muchas cosas una distribución de la renta nos parece que bueno reflotaría un poquito todo el tema de la economía sumergida porque si se establece una cantidad pongamos dícese 700 euros pongamos por persona desde luego que igual hay detenidos trabajos que igual ya no son merecedores de estar ahí de aquella manera daría una seguridad económica en los momentos en que se produjera una situación de desempleo o una contingencia laboral así espontánea pues tienes un colchón que te da una seguridad económica también hay un planteamiento ecológico detrás de todo esto porque produciríamos como ya el factor producción pasaría a un segundo plano produciríamos lo que realmente necesitaríamos no producimos por producir sino que nos ajustaríamos un poquito a el consumo se reduciría la producción en principio entendíamos que tendría que reducirse también el consumo bueno pues eso es una parte también más más ecológica se convierte se convierte también en un fondo de resistencia para la lucha de plases imaginaros esto como una herramienta por a nivel sindical en momentos de huelga o a la hora de negociar convenios sería una herramienta muy buena porque ya tendrías unas lo que he dicho antes una seguridad una unas cosas una base mínima sobre la que te podrías exigir exigir o currarte un poquito el tema y otra cosa importante es que permite y permite iniciar otros modelos de vida las personas como motoras de todo esto podrían plantearse por ejemplo se me ocurre a nivel laboral teniendo una ayuda igual mi necesidad no es hacer una jornada en tema de una jornada laboral sino que mi prioridad a lo mejor podría ser la formación en aquello que a mí me interesara y me planteo una media jornada mi prioridad sería sería yo la persona y luego lo secundario lo utilizaría yo para mi para mi interés que sería en este caso el trabajo y luego hablamos de trabajo y hablamos de empleo y hablamos de empleo que es otra de las cosas empleo digno también claro ayuda a establecer cuál es el empleo digno y y y bueno y la contraprestación económica que que todo recibe y sobre todo también esto eliminaría contribuye a eliminar todos los estigmas sociales que sobre los parados sobre los los pensionistas la expulsión social todo eso de alguna manera bueno pues que saldría un poco de entraría en otro eso desaparecería eso y solamente quiero bueno esto era un poquito lo que os quería decir en estas estamos es difícil no es a lo mejor lo ideal pero nos parece como he dicho antes lo más justo nos parece lo más una distribución de la riqueza y sobre todo el papel que juega la persona como tal en todos además la persona formaría sería una parte activa en este proceso de transformación con lo cual también es interesante y yo creo que me he ajustado perfectamente a los 10 mil bueno pues además ese ajustarse nos ha hecho cumplir el objetivo de tiempo que era dedicar más o menos una hora a esta mesa y otra hora a todo el trabajo que podamos hacer ahora antes de dar palabras yo creo que bueno parece que queda claro que la pobreza y la exclusión es un problema central hoy y no solamente para personas desempleadas sino también para lo que se va a llamar ahora el precariado es decir ese trabajo precario que está surgiendo como solución entre comillas al desempleo que las estrategias de recuperación no están pasando por las personas es decir si hay una recuperación económica si la hay cuando la haya parece que no está pasando por las personas y que las respuestas están viniendo desde las instituciones de alguna manera movimientos sindicales organizaciones o como decía Nacho antes de recuperar el concepto de comunidad y de solidaridad y por lo que se ve también un poco en lo que se presentaba en la mesa aparecen varios riesgos por un lado el riesgo de limitarnos al asistencialismo o a la caridad y no transformar la realidad no llegar a los derechos pero también aparece el otro riesgo que es hablar mucho de transformación general y de derechos y no salvar lo concreto y cotidiano de cada día que es otro riesgo que es tener pan que llevarse a la boca y que lo público está en riesgo y que la respuesta como decía Noelia ha de estar siempre en lo público al margen de colaborar con organizaciones es un poco bueno de alguna manera resumen entiendo de cosas que han ido saliendo aquí pero son muchas más y entiendo que hay muchos debates ahora la idea es dar un turno de palabras lo que sí os pediría como somos afortunadamente mucha gente es que seamos breves es decir si es una pregunta una pregunta concreta quien sea y si es una intervención una opinión un planteamiento que también se puede hacer intentamos ser breves para dar posibilidades a todo que quiera para poder intervenir así que yo recojo palabras vamos dando vamos dando se me es muy difícil a ver primero ahí luego Miguel y luego ahí y allí y luego y luego demás luego demás antes de que se me olvide viva la utropía lo tengo este fondo en este sueldo a qué edad se empezaría cada persona a cobrar te voy a hacer tres o cuatro preguntas concretas a qué edad también lo cobraría a ti qué impuesto vais a ver qué impuestos habría que hacer para pagar esto que a mí me encanta por supuesto pero vamos no lo veo viable por ninguna parte qué impuestos habría que quitar y qué impuestos habría que poner para poder pagar a cada persona 700 euros vamos a poner en 500 porque 700 ya me parece salir y entonces es lo que te cuelga esas tres preguntas a qué edad sin mirar si son ricos o pobres y qué impuestos habría que formar y quitar o volver para poder pagar todo esto a la sociedad la edad lo cobraría toda persona por el hecho de haber nacido o sea son todos ciudadanos desde que naces desde que naces lo cobraría Botín lo cobraría Botín lo que pasa que Botín igual de lo que lo cobra lo pone en el fondo es que es porque es universal es individual es un derecho recogido un derecho básico para todas las personas impuestos yo mira con el tema de lo de los impuestos es que habría que hacer al igual hay que hacer una reestructuración de todo el sistema económico fiscal habría que mover todo habría que mover todo y mirar a ver de dónde mirar a ver que hay muchísimas fórmulas te lo digo porque yo igual te voy a dar una explicación exacta porque no controlo pero sí que te digo que en otros se han hecho estudios de viabilidad en Galicia Asturias y Cataluña concretamente y esto cambiando todo el sistema fiscal todo el modelo tiene calidad y otra cosa es una utopía es verdad podría parecer una utopía pero a mí por ejemplo y que no lo ves viable me decías también claro fíjate a mí yo bueno lo que me venía un poco a la cabeza también era el el rollo de que a mí a mí más me ha parecido me parece mucho peor esta es una propuesta que viene de la gente de la gente de a pie de su situación de carencia y de su situación de vulnerabilidad a mí me duele más que por interactivo legal se haga una modificación de la constitución y nos enchufen no sé cuantos mil millones de euros que tengan que pagar yo no he decidido nada de eso y eso sí que no es una medida social y que es un coste digo para que también reflexionemos sobre desde dónde vienen las cosas dadas y desde dónde tendríamos que también o sea que no me parezca que esto es una buena o mala cosa porque lo que tengo claro es lo que es mala cosa y es la que me han impuesto y al que tengo que pagar y yo ahí no he tenido que decir nada pero sobre esto sí que puedo decir porque formo parte del plan de la estrategia formo parte del proyecto como ciudadano la parte económica de que no me es muy quería apuntar una cuestión a la renta básica universal la petición de una renta básica universal con diferentes nombres lleva desde hace décadas pidiéndose el tercer sector en todos nuestros continuos posicionamientos lo vamos también diciendo y a mí sí que me parece que para evitar esa pensar que es una utopía habría que establecer una hoja de ruta de lo que deberán ser las rentas mínimas es decir ahora mismo no se va a conseguir entre otras cosas lo que habría que revisar son las competencias de quien tiene cada prestación y España ahora mismo es un caos en ese sentido subsidios el Estado RAIS el Estado rentas garantizadas a las comunidades autónomas desigualdades intraterritoriales en fin ahora es un caos pero sí que sería lo mejor interesante hasta llegar a este planteamiento que pudiera ser el ideal con todos los matices que habría que ver establecer hojas de ruta respecto a las rentas mínimas y lo primero antes que incluso llegar ahí yo no sé si estáis de acuerdo homogeneización de las rentas mínimas al menos en los mínimos en todo el Estado porque las diferencias intraterritoriales en este sentido ahora hablamos desde Castillo estamos un peli mejor pero bueno no se quería hacer esa gente si vamos a ver es que yo he hablado en mi primera intervención de la renta antística de ciudadanía y el compañero le introduce ya con un a mí me gustaría dejar claras un par de cuestiones si puedo en primer lugar que desde el concepto uno puede estar de acuerdo yo puedo estar de acuerdo pero como representante de izquierda unida estando de acuerdo lo que he de decir es que no podemos plantearnos nosotros en nuestros programas a niveles municipales o a nivel de Castillo vamos a fundamentarnos en eso el introducir el elemento de la renta básica de ciudadanía desde el punto de vista local o autonómico ese es un concepto que va unido a la propia reforma a la constitución e introducir a poner patas arriba todo el sistema político financiero fiscal económico de todo el estado pensad que con una renta básica no de 700 es decir compañero yo cogía he estado echando cálculos de 450 euros parecido a los 432 de renta garantizada que estamos pidiendo que se amplíe para todos aquellos que no tienen nada ahora significaría en una comunidad como Castilla y León más de 12.000 millones de euros al año que supera todo el presupuesto y que además no hay capacidad fiscal para hacerlo entonces que a mí me parece muy bien que todos hagamos de pedagogía de lo ideal sería nacer y por el hecho de nacer tenerse derecho y luego ya no dejar que te explote y ha introducido Noelia el concepto de igualar claro que hay que igualar porque en este momento resulta que nos están hablando de algo que es ya llevan creo que 72 horas he visto algunos medios diciendo que con un crecimiento del 0,3% del Producto Interior Bruto en este país y en esta comunidad ya se va va a disminuir el paro y se va a incrementar el empleo mentira lo que se va a hacer es no dividir el trabajo no repartir el trabajo como algunos reivindicábamos sino repartir el salario incrementando el trabajo eso es lo que hay detrás y me parece fundamental a la hora de de que esos conceptos queden con el en una reunión como esta porque lo que está claro es que la pobreza de forma estructural hay que acabar con ella pero ahora hay una coyuntura yo diría que casi no por suerte pero hay que aprovechar las potencialidades del incremento de la pobreza para que no sea un discurso del tercer sector o de las organizaciones sindicales o de las organizaciones políticas de izquierda como nosotros sino un discurso que cale en la sociedad que la pobreza está ahí y digo que la potencialidad es que han llegado a la pobreza sectores sociales que en Castilla y León y en España durante los últimos 25 años y 30 no creía que le fuese a tocar entonces como les ha tocado hay que aprovechar esa potencialidad para luchar contra la pobreza y contra la pobreza solo se lucha con la dignidad en el trabajo y la dignidad de la persona una intervención breve que me he pedido y damos palabra a unas cuantas personas porque si no esto se nos va a bien con el tema no ya pero es que hay más nada da con la intervención porque más la niña se maría y pues solo decir en la si acaso tenemos una propuesta de homogeneización a nivel de comisiones o de las a nivel del Estado y hemos emplazado al gobierno para que se adenga a negociar eso propuesta tenemos de homogeneización de renta garantizada de ciudadanía y bueno todavía porque efectivamente como aquí se dice en diversas comunidades las circunstancias son muy muy diferentes la mayoría no son derecho que eso es una cuestión muy importante y las cantidades fluctúan y el tiempo a veces es de seis meses y unas veces al año no quiero decir más para no entonces hacemos una cosa yo tengo aquí ahora mismo seis personas luego hacemos otro turno en las que intervenimos y directamente las seis personas y luego ya contestan la mesa y volvemos entonces yo tengo no digo que estén bien cogidas porque levanta mucha gente a la mano yo tengo a Miguel me parece por aquí también me parece allí también Paco me parece Javier Javier Paco Javier Adolfo y allí entonces el principio Miguel eso bueno en sintonía con lo que ha dicho Alberto en su resumen pues efectivamente a mí también me preocupa un poco todo este tema que se ha hablado aquí es decir el tema de los riesgos donde nos metemos con el tema dedicarnos muy intensamente a esta historia y además lo digo un poquito pues a jugar por las dos intervenciones me refiero de José María y de la representante de Comisión de Torredas porque se ha dicho con muchísimo entusiasmo sobre este tema sinceramente lo cual es bueno en principio pero claro yo estos días donde se unir aquí me he estado por diversas razones he tenido que ir a un CEAS por ahí y demás y he visto que la postura al PP contrasta con la alegría y el entusiasmo que se demuestra aquí es decir Comisión de Torredas ha sacado ya editado pampletos porque está convencido de ellos ha hecho borrafores que tengo aquí y muchas más cosas bueno y voy a los CEAS y resulta que todavía no sabe absolutamente nada no sabe absolutamente todo esto me hace un poco una reflexión no solamente en este momento sino lo que está pasando lo que yo creo que puede estar confundido posiblemente que hay excesiva eh eh compragencia con el tema de la conciertación social eh y entonces eh los dirigentes del PP de Castilla y León están orgullosos de su comunidad y carita yo creo que es un tema de reflexión es un tema de reflexión que tiene que ver con lo que ha dicho Alberto y ojo con estas cosas eh y tiene que ver también con lo que dice José María de la cueva y la gasolina eh es otra terminología pero también tiene que ver con todo ello ¿no? bien pero evidentemente yo puedo estar confundido y entonces hago una propuesta y es que de aquí a un año pues como todavía estamos ahora sin poner en marcha eh lo que va a dar de sí esta digamos nueva historia y aquí a un año hago una propuesta y que la unidad volve a tener una reunión más o menos de vivo para hacer un poco de evaluación de qué es lo que ha pasado ¿no? en este sentido me parece importante eh evaluaciones había que tener en cuenta y ya pregunto si ya tiene alguna respuesta me sabéis responder lo siguiente había que tener en cuenta ¿cuántas personas han recibido la renta de la ciudadanía desde el año 2010 hasta ahora que es cuando se puso en marcha ¿eh? sabemos eso la segunda ¿qué porcentaje han sido rechazadas? quiero decir ¿cuánto lo han solicitado y cuánto se han rechazado? ¿eh? se han rechazado y la tercera eh vamos a ver sabemos yo creo que los él sabe eh ¿cuántas son las familias que están en estos momentos sin recibir ningún tipo de ingresos que están en el parro y no tienen ningún tipo de ingresos de Castilla y León creo que son hace poco leídos para que lo han retenido de ciento y pico mil de ciento y pico mil familias ¿eh? entonces yo creo que las cosas los datos anteriores comparándolo con estos pues iría bien sería bien un buen una referencia para poder hacer evaluaciones y poder hablar porque si no estamos regando por el cierto de frente a mí vale siguiente palabra por aquí ahí ahí bueno vamos a ver yo veo que a mí me han surgido tantísimas preguntas que yo creo que las pueda preguntar para dar todas usarnos una y ya entonces bueno vamos a ver a mí para el ponente de balandrina no me ha quedado claro lo que es balandrina todavía viva la utopía como decía aquí la compañera el problema está pienso tiene que haber utopías y sueños para aunque luego nos quedemos a mitad del camino el problema está en cómo se llevan a cabo y tienen que llevar a cabo esas cosas que a veces no siempre son los más adecuados para la de comisiones obreras la señora de comisiones obreras veo que hay demasiada burocracia y por tanto y quizás se necesitaría mayor información mayor llegar a las personas a solucionarle problemas más concretos y luego para la red debo decir que es la primera vez que lo había oído hablar luego quiere decir que es que no se lo decía evidentemente claro me ha gustado tu intervención que haya un campo importante pero también primero de dar a conocer a la gente y de saber lo que hay has propuesto coordinación y yo veo que ahí en la misma mesa estáis cada uno representando vuestras instituciones y vuestras papeles creo que eso se necesita el ir todas a una para el procurador mucho gusto de conocerle no lo sabía y entonces le preguntaría directamente y muy concretamente ¿y qué opción tiene un procurador para no llegar a esto que ha planteado de elegir entre el agua y la gasolina? porque si no parece que se suscribe las propuestas del gobierno de turno ¿no? entonces vamos a ver ¿cómo los políticos que en estos momentos podéis ir a la zaga de todas estas cosas y cómo se puede llegar a plantear vuestras propuestas sin que parezca que hacéis el caldo gorda a los demás porque además es bueno ¿no? en esos momentos aunque bueno ya entraría en la opinión pero no preguntas nada más ya está ahí me interesaría saber con más precaución el tema de la renta de garantía que es algo que va a cada persona o a la unidad familiar es el tema importante y después en este momento qué cantidades se designan a cada persona que lo solicita y por otra parte también me interesa saber algo se está hablando mucho sobre las políticas activas de empleo y en concreto de empleo juvenil como un problema muy grave ¿qué avance se tiene en esas políticas? y se ha concretado algo si se está actuando de alguna manera y en relación con la propuesta de este grupo utópico pero muy interesante ¿qué alcance tiene en este momento en España o en otros ámbitos este proyecto? Paco Sí el hecho objetivo ya es que con todos los defectos que puedan tener tanto los sindicatos porque por ejemplo hay una mala imagen porque verdaderamente ya se ha dicho también que hay una burocracia y efectivamente los medios el esfuerzo vuestro ese de estar en el en el detalle es de agradecer y que se acerquen los sindicatos ya a ver que Izquierda Unida propicia esto es también algo bueno pero es que se echa abajo cuando hay direcciones en los sindicatos me refiero tanto a comisiones como a la UGT pues luego ver esas connivencias por las direcciones de saludos con el rey de saludos con esto y esto crea una mala imagen enorme claro ya sé que las bases no son así pero las bases de los sindicatos también lo critican ese detalle porque claro no solamente es tener los medios que los medios no les vamos a tener la izquierda hasta que no haya una parte de frenar el poder de frenar el poder y de tener parcelas de poder de eso no podemos contar con ello pero lo que lo que da la imagen es eso y luego de las ONGs ya sé que todas las ONGs no son iguales pero que han jugado un papel de apoyo al sistema y eso no es despreciar que no haya que trabajar como está trabajando esta organización también en que se expanda el tema pero es que las ONGs han servido de colchón al capitalismo y luego lenguaje habismo nombrado todos la pobreza hay que hablar si nos están llevando al siglo XIX de clases sociales y en el precariado no todos somos igual yo por ejemplo soy menos precario porque soy un jubilado con una con una pensión buena dentro del sistema luego entonces hay que especificarlo ya y claro el esfuerzo individual vuestro tanto de unos como de otros está bien pero no es suficiente porque la respuesta esa que ha habido casi unánime del XVM ha sido porque han visto todos los defectos que tienen tanto los sindicatos sobre todo en las direcciones como las FMI y yo le siento a los sindicatos cuando alguien le oigo decir que globalmente digo no no es lo mismo el sindicalista que va un piquete a decirle compañero no entres a trabajar que cuando ve en la televisión pues eso esa condivencia con el con el con el poder y eso es lo que queda y por ahí las críticas entonces la pregunta es si acabo 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 que saludo 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 que tanto desde unos puntos de vista como otros se acerquen ya y vean que no todas las políticas son iguales porque hoy por ejemplo Izquierda Unida aprovechándola esta ha dado la posibilidad de que os expreséis y eso es un buen país nada Javier yo voy a hacer una consideración solo en primer lugar agradecer todas las intervenciones no solo por la propia intervención sino porque representan el interés que hay por resolver un problema que está muy mal respecto a la sociedad española el problema de la desigualdad social que es el problema básico ahora bien yo creo que que el problema no es de de técnicas de instrumentos no es básicamente de eso yo en ese sentido ya dejo claro que admito cualquier cosa que se haga hasta el banco de alimentos por poner una cosa que es la que está más contravertida porque si una persona comie y ya anteriormente no había comido a mí me parece de puta madre me parece bien yo creo que el problema no es ese yo creo que el problema es de tipo político en el buen sentido de la palabra político es decir político-cultural donde estamos y que es lo que nos impide que le demos soluciones razonables a este asunto yo voy a contar alguna cosa que le ha pasado al movimiento ecologista que seguramente es uno de los que está más en vanguardia y puede aprender más movimiento ecologista preocupado por hacer ciudades más habitables y con mejor calidad del aire y decía o sea hay que fomentar el transporte público y hay que fomentar otras formas de expresar la movilidad la bicicleta el peatón etcétera vale y en algunas ciudades se hicieron políticas bien intencionadas para lograr eso incluso en Valladolid incluso con este alcalde se pusieron los autobuses con unas frecuencias en principio razonables todos mejorables pero razonables se pusieron buenos sistemas de información pública y sin embargo lo otro no mejoraba y cuando dijimos que pasa aquí miramos lo que pasa en otras zonas de Europa era porque esos afanes no les completábamos con el otro y es decir hay que acotar sustancialmente la utilización del vehículo privado y hay que expulsar incluso al vehículo privado para que esto pueda expresarse con toda su contundencia y entonces el movimiento ecologista empezó a ser menos amable mucho más desagradable para mucha gente pero yo creo que aquí nos pasa lo mismo la derrota político-cultural que tenemos es que la desigualdad social se ha afirmado brutalmente en España y en muchas sociedades entonces lo que tenemos que decir es hacer hacer mucho menos cómoda la existencia de esa desigualdad social y eso es un problema político-cultural en el buen sentido todas estas cosas hagan sed pero si no hacemos incómoda la situación de desigualdad social que existe en todos los países aquí no hay nada que hacer ellos lo entendieron rápidamente ellos cuando la principal amenaza que tuvieron a su a su bienestar individual fue el estado del bienestar social empezaron a lanzar cosas como la tasa impositiva socialmente admisible que lleva a que el tipo marginal del IRPF que fue en Estados Unidos que decimos a veces lo desconsideramos llevase la medida del siglo XX del 70% y más hoy pues sea inviable que digamos el 50% porque ellos han ido ganando tranquilidad social y nosotros la hemos ido concediendo y en vez de preocuparse pues ahora lo que nos dicen es oigan hay que poner tasas impositivas socialmente admisibles no lo que tenemos que trabajar nosotros es con la desigualdad social máxima tolerable eso es lo que tenemos que hacer y poner eso como primera cosa y a mi bueno yo creo que esto de la política real pues trae problemilla siempre trae tensiones siempre pero no me preocupan esas problemillas o esas tensiones por expresarlo rápidamente que representantes de partidos de izquierdas o de sindicatos ¿ven? hayan estado en consejos de administración donde se valoraba la pertenencia al consejo de administración con lo que se quería pagar como renta básica a 50 ciudadanos eso tiene que ser incómodo socialmente para quien lo ha hecho y hoy en día no lo es yo creo que solo si aprendemos que no solo basta con potenciar el transporte público sino que hay que expulsar también al vehículo privado no solo basta con hacer potencias bienvenidas sean todas insisto ya lo he dicho de la forma más brutal viva el banco de alimentos y hay que comer alguien que el día anterior no ha comido pero si no hacemos lo otro socialmente tendremos poco que hacer para abrir paso a todas estas cosas y creo que hoy en día hoy en día la principal labor social junto a la otra bienvenida sea la haga quien la haga es la de abrir paso socialmente a que la desigualdad social máxima tolerable es esta y atrevámonos a ponerla renta más riqueza 10 veces la que queramos 12 veces yo soy muy posibilista pero eso es lo máximo y a partir de ahí todo el mundo tiene que tener incomodidad vital incomodidad de existencia con pensamiento ofensivo y ahí estamos ni mal los dos periódicos de más tirada de este país el país y el mundo los domingos nos obsequian con un suplemento en colores que es insultante insultante para la gente que quiere ir si puede su trabajo y normal pudrir su necesidad ese es el carácter de la derrota político-cultural que tenemos en estos momentos y si no nos damos cuenta de eso lo otro que es bien intencionado tendrá unos límites terribles 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 pongamos las cosas por su orden y hagamos la vida incómoda desde el punto de vista cultural desde el punto de vista cultural a quienes quieren hacer ese tipo de sociedad donde la desigualdad máxima tolerable es infinita o cercana a la infinita yo creo que ese es el problema y que el otro son ayudas bienvenidas sean pero sin eso otro ¿por qué tenemos que hablar? Nos quedan dos palabras antes de que entra a mi estar Adolfo y luego Adolfo Bueno es un poco complicado hablar detrás de Javier pero bueno voy a intentar hacer lo mejor los sitios yo pertenezco a la asociación para los movimientos de Valladolid y pedí a mí haber intervenido antes porque nosotros mañana en concreto formamos parte de la coordinadora estatal de desempleados la cual está en 38 asociaciones de toda España y mañana vamos a Madrid a presentar una iniciativa legislativa popular con la renta base o sea de eso mañana se va a presentar y la iniciativa parte porque se ve en la necesidad de que esto exista que termine pues con que José María tenga que ir o pensarse entre la gasolina o el agua o que los sindicatos tengan que ir a pelearse ahí de malas maneras porque entendemos no en la línea utópica que a lo mejor presenta el compañero nosotros entendemos que tiene que ir por pasos o sea renta básica para todos evidentemente es una locura pero que podíamos empezar por aquellos desempleados que han perdido el deseo que han perdido el deseo y que han perdido la prestación por solo el ejemplo y que se ven ahora mismo acuciados desalciados en las colas de los bancos famosos etcétera etcétera en definitivo mañana presentamos esa iniciativa con otros compañeros en Madrid y se va a hacer ahí convoca la rueda de prensa y demás o sea que esa iniciativa hay que tomarla porque no podemos llegar al pozo donde nos hemos metido ya de la desigualdad donde estamos ahora con tanta desigualdad y con tanta pobre y es necesario y lo utópico que decía cuando te hablaba de 12.000 millones Castilla y León supongo que se ha hablado si fuera extensiva si no fuera tan extensiva que fuera limitada a aquellas personas que digo yo primero en la primera fase etcétera etcétera pero aquí el fronte fiscal y los paraísos fiscales de eso podéis formar más Javier que yo pues dar pie a saber que hay medios suficientes para garantizar que eso se dé me partí que incluso el programa de Cierna Unida ya para el Parlamento de Roqueca ya también recoge algo pero que es una iniciativa que se va a tomar y es más nosotros ya lo digo la información si no lo podía extender el compañero Miguel pero como no ha sido la palabra para el día 2 de febrero coincidiendo con la convención del Partido Popular con la clausura hemos convocado la manifestación en Valladolid vamos a pasar la información y a pedir la adhesión de todos sindicatos partidos políticos asociaciones vecinales asociaciones sociales mareas etcétera etcétera porque entendemos que es un día propicio para manifestar claramente nuestro rechazo a la política del Partido Popular y que no hay día mejor entonces dentro del título de la convocatoria de la manifestación decimos por el empleo contra los recortes por la renta básica y no a la institucionalización de la pobreza que es ahora lo que se pretende que incluso ya se utiliza hasta la prohibición pública para dar a reconocer que esto ya es así y que la solidaridad entre la población tiene que solucionar el problema entendemos que no que hay que tomar otras medidas y una de las medidas primeras que vamos a asistir mañana a Madrid van ocho compañeros de aquí a Valladolid no hay ni más pero tampoco los medios los van a ir más pero vamos a presentar a Madrid esa iniciativa y os pido ya de aquí si perteneces a asociaciones o a grupos concretos que la manifestación del día 2 iremos hablando con todos los que podamos pues que se adhieran y que sea una manifestación multitudinaria a la cual le dedicamos a esta gente que no podemos seguir así y que las cosas las tenemos que cambiar en definitiva mandarles a la mierda entre todos es el... Gracias Gracias Vale yo también quería haceros sobre presentar los videos y nos mandamos una pregunta es un programa que seguramente que conozcáis la mayoría y si no pues se lo presento y también recordarle para la gente que lo conoceis es el programa de conocidos que nace es una iniciativa y un proyecto que nace de la Federación Vecinal Antonio Machado y nada deciros que está presente en el barrio España en la asociación vecinal del barrio España es un programa un proyecto que concluya la inserción laboral de aquellas personas que están en situación pues de desempleo con una segunda parte de una tienda solidaria donde se les ayuda y se les da algún tipo de o bien alimentos o bien productos de higiene a aquellas personas que lleven a cabo este itinerario de inserción gracias bueno pues a una pequeña subvención de la junta que nos ha llegado hemos podido retomar un poquillo el proyecto no queremos que pare porque es un proyecto bonito es un proyecto interesante de todas las asociaciones vecinales eh focalizado en la celebración vecinal y yo lo que quería era pues que más que nada que lo conocierais si lo dices no lo conocéis y si lo conocíais pues recordarlo para pasarlo a la gente pasar la voz que estamos allí por las mañanas básicamente y que aquellas personas que nos necesiten aquellas cosas que sepáis que está abierto y ahora mismo estamos trabajando nada más perdón agrego agrego a la intervención de la compañera que todas las asociaciones de vecinos de Valladolid recogen alimentos inútiles de higiene y cuestiones o sea para luego llevarlo a entre vecinos o sea que todos los que estáis aquí podéis hacer vuestra relación a través de las asociaciones vecinales o bien en la federación directamente que además del banco de alimentos existe esta otra posibilidad que no tiene ninguna vinculación ni con iglesias ni con un juzdeis ni con nada que se les ha dado bien bueno dicho queda ahora lo que vamos a hacer es dar la palabra a los cuatro componentes de la mesa ha habido preguntas ha habido cuestionamientos propuestas entonces cada uno vamos a ver que tiene pues suyo entonces una intervención y no mirar que sea breve y luego intentamos un segundo turno de intervenciones también breve porque bueno hay gente ya que se empieza a contestar entonces empezamos por aquí Nacho si queréis seguimos por orden vale yo un poco contaros también yo os he soltado lo de la renta básica casi plaz y claro es un mogollón que es difícil de digerir el cero coma es difícil de digerir decir que para esto como bien ha dicho el compañero esto no sería ya sería una cosa por pasos primero habría que ver a determinados colectivos habría que hacer un estudio también de viabilidad como se ha hecho en otras comunidades porque esto está funcionando por ejemplo la renta básica como tal funciona en Extremadura perdón sí en Extremadura en Extremadura en Extremadura tiene la renta básica aprobada otra cosa es que funcione como en frizona porque eso es otra pero la renta básica es una renta básica escuchamos por favor que si no es un modelo que llaman pero es una renta básica y está así también con normativa otra cosa es que bueno luego también la disposición que se había tenido porque no sé si se había dado algún tipo de todavía pero bueno hay estudios de viabilidad en Extremadura hay estudios de viabilidad en Alfafar, Valencia hay estudios de viabilidad en Galicia en Asturias y en la Orotava y en Andalucía y comunidades que lo tengan puesto en marcha solamente me parece que era en Alfafar y en Extremadura de esta manera pero que ya lo contemplan con normativa es verdad lo de la ILP se está haciendo también una ILP si no me equivoco a nivel europeo que también había una entrega de la idea era a nivel europeo recoger una ILP con todo esto y Baladrina somos una gente que trabajamos en el barrio de las Delicias como he dicho antes porque entendemos que las cosas se pueden resolver de otra manera porque las soluciones que se vienen dando ahora a nivel institucional para nosotros no son las suficientes y creemos que hay otras formas y que entre todos como parte activa podemos formar parte no somos conocedores de muchas de las cosas que de las soluciones pero igual entre todos somos capaces de distinguir cuál es la mejor forma para solucionarlas y nos movemos juntos eso eso es la me refería al nombre de Baladrina ah Baladrina mira Baladrina viene de Baladre Baladre es una flor es una flor es una flor que es aquí es la la delfa y es una es una flor que tiene su parte bonita pero tiene su parte venenosa y entonces somos la piedra en el zapato somos bueno la china pues un poquito eso es la y y quien llevaría a cabo esto las rentas básicas hombre en principio la ciudadanía serían quien propusiera las formas de bueno las mejores formas de de dar salida a los problemas y los ejecutores serían los políticos yo así lo entiendo los políticos la idea llega de abajo hacia arriba en vez del modelo al uso de arriba hacia abajo que entendíamos que eso es no sé si me permites un comentario para hacer esto pues es que yo preferiría es que si no ¿me conozco de alguno que hace el comentario? yo mismo vale así luego damos un segundo turno y luego hacemos correos tomamos algo Bernardo bueno gracias por vuestras aportaciones por el tono en que las hacéis pero vamos a tratar un poquito ahí de resumir tantas cuestiones que yo creo que han sido planteadas para mí de la forma más a ver mejor posible en principio yo prefiero intervenir con entusiasmo un compañero porque siempre pienso que lo explico mejor entonces bueno eso son cuestiones pues a un poco personales propias creo que lo transmito mejor que la gente lo entiende mejor y tal y también porque creo mucho en lo que hago no sé porque si me cuesta mucho trabajo y entonces pues claro expongo con 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 bastante eso entusiasmo las cuestiones que yo entiendo que son que son positivas creo que bueno podemos tener defectos los sindicatos trabajando como no está claro que como toda la organización pues los tenemos pero desde luego los planteamientos que hacemos y el trabajo que hemos llevado a cabo pues es nuestra voluntad es exponerlo luego pues se valorará si el que haya renta garantizada de ciudadanía como ley y como derecho subjetivo sea mejor que no tenerlo o que llegar esperar a una renta básica como plantea Nacho no 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 vayamos por por eslabones bueno pues nuestra perspectiva es ir por eslabones hasta llegar a esa utopía final entonces bueno el planteamiento de un poquito a poquito es este yo tengo que decir que los estudios que tiene comisiones obreras realizado por comisiones obreras la renta de Castiglirón con todas estas carencias que os estaba comentando anteriormente que además por eso planteamos más apertura de requisitos y tal con todas esas carencias está valorada después de Navarra País Vasco y Asturias por ejemplo o sea es y mis compañeros que sepan de esto es más no solo son nuestros estudios los hemos visto después en otros o sea que bueno el nombre de renta básica puede Nacho si me permites un poco luego lo podemos comentar puede que exista como nombre eso sí en más sitios eso está claro pero claro a lo que hay que ir es en qué consiste la cuestión en sí en qué consiste la ayuda de renta entonces con todas esas comparativas pues te puedo decir que en nuestros estudios bueno y lo que comentaba anteriormente por seguir y no repetirme pues comento alguna historia más hombre estas cuestiones de protocolo de los de los de la dirección del sindicato yo no las comparto o sea me parece bien habrá algunos sí pero sabéis nuestras bases son trabajadoras y trabajadores sois gente como vosotros no sé si habrá aquí he visto alguno pero sois gente como vosotros y de vuestras de estas bases es de donde salen nuestras propuestas en ese sentido también lo digo nuestras propuestas también son de base ah de todos pues no de los que quieren participar de los afiliados de gente a veces de APN de la gente pero se elaboran desde la base y los que trabajan conmigo saben que por tanto ahí bueno de dirección soy yo yo soy de un equipo de dirección soy del equipo de dirección de comisiones obreras de Castilla y León y a mucha honra que podía trabajar mejor sí que podía trabajar bueno por ahí lo voy a seguir creo que me entendéis para adelantar y contestar otras cosas es verdad es que podríamos ser perfectos tener a estas alturas no sé que base o sea más no perfectos mejor pero bueno creo que podemos no obstante poner sobre y exponeros trabajo interesante que es de lo que se trata datos sobre renta garantizada de ciudadanía datos primero me lo ha preguntado un compañero por ahí que no le veo sí puede cobrarla una persona sola o sea de familia unipersonal y de varias personas que es lo que preguntabas hay ciertos requisitos para la de uno cuando es una persona pensionista ahí no le pertenece pero sí si vive esa persona pensionista si vive con otro por la vía del complemento de la otra persona puede cobrar la sanidad familiar pero bueno con ciertos requisitos de qué capacidad económica hay pues no tiene que tener la capacidad económica de la ayuda correspondiente para una persona sola va desde 426 euros para una persona 532 para la siguiente para la de dos y así sucesivamente hasta llegar a 692 estoy hablando al mes de hasta 5 o más personas vale esa es la la cobertura eh personas que lo han cobrado llevamos dos hombre a ver trabajamos con una administración que no nos es así ojalá que hubiéramos a Izquierda Unida gobernando oye qué queréis pero con estos estos son los mimpres con los que hay que partirse el mono porque nosotros creemos que sí os planteaba en un principio nosotros creemos que la gente eh buscar posibilidades para que no vaya de ahí a allá a tres sitios buscando los elementos ahí se estableció esa red que por cierto en 10 minutos no me ha dado tiempo de hablaros de más cosas pero está el fondo de solidaridad este es el tema que habría que haber comentado de las ayudas de emergencia o sea que la red es todo un una serie de medidas que decimos venga vamos a arbitrar esto de forma coordinada para que la gente tenga recursos y además las medidas económicas ampliarlas entonces por dónde iba 10.000 personas iban más o menos en el mes de julio 10.000 personas titulares si multiplicamos por lo que afecta a a se multiplica por el índice 2,4 pues vienen saliendo unas 23.000 personas hay bastantes beneficiadas beneficiadas no digo que haya bastantes beneficiadas que me iba a ir a otra cosa eso para nosotros era muy poco con lo que decía por ahí otra persona que hay 100.000 personas en Castilla y León que están en desempleo que no están cobrando nada por lo tanto hay que dar posibilidades de cobertura en esta situación crítica que bueno es muy seria y aunque yo lo esté planteando con este entusiasmo las formas y las propuestas que nosotros planteamos son en esa perspectiva por eso planteamos el tema de ayuda a riesgo no lo planteamos como en Andalucía porque aquí no vamos a poder sacar aunque no sé cómo va el resultado no podemos sacarlo no porque tú sabes que tienes en el gobierno ¿sabes? entonces hay que ver tú trabajas con posibilidades yo nosotros nosotros otras personas no aquí tenemos a Nacho vale pero os estoy exponiendo lo nuestro y luego que la otra de datos me quedaba ah había pocas personas por eso planteamos la apertura de riesgo ¿sabes? para que ahora con estos requisitos con esto que se plantea también financiación porque nosotros nosotros una de las cuestiones que siempre nos tienen muy ajustados a lo que hacemos es el presupuesto hemos hemos conseguido implementar o incrementar el presupuesto en 10 millones más para el 2013 y en 21 más para el 2014 estábamos gastando la administración vamos nosotros no pero en esta comunidad 33 millones de euros se va a acabar se ha acabado 2013 con 10 más por lo tanto serían 33 y en el 2014 vamos a llegar a 53 es un incremento de 31 millones de euros por 10 para bueno las cuentas se suman y sale esto ¿no? vale esto y con alguien decía por ahí al año que viene hacemos una evaluación claro es lo que siempre trabajamos tras ello ir a la evaluación para ver los resultados y trabajar sobre sobre lo posible sobre propuestas concretas y a conseguirlas porque sea poco que me imagino que como a mí a mí también me parece poco pero tenemos que hacerlo hay que ir tras ello y conseguir que la gente que lo esté pasando chungo y termino con el tema de los CEAS porque lo preguntó el compañero que está ahí de pie y va a los CEAS efectivamente mira estas ayudas las de emergencia que aquí se llaman de emergencia y que se llaman de urgencia social se firmó un decreto regional el 27 de marzo del año pasado es regional y era un derecho subjetivo ayudas de emergencia y por cierto que se van a acoger ahora los desahucios y lo que estamos diciendo de alquiler nos ha costado muchísimo también es para toda para toda la región pero ahí las entidades los ayuntamientos y las diputaciones también tienen su importancia porque parte de su de la financiación de las ayudas el 65 no sé 60 65 es la comunidad y el resto es la entidad local por el que les corresponde entonces por esa vía las las entidades con competencias no han terminado de adaptar su normativa a estas alturas la hemos reclamado el procurador del común y hemos escrito al procurador del común y así estamos demandando que se adapte la normativa porque aquí aquí se habla de cómo proteger a las personas en esta comunidad precisamente por ser fría y es un aspecto que negociamos en las ayudas de emergencia el tema de la energía el teléfono y las condiciones de salubridad en casa me cortas ¿verdad? vale aquí cortaba yo también quiero decir que hay cuestiones que están que hay que seguirlas peleando como cuando negociamos convenios en la empresa y seguimos demandando eso que tenemos firmado pues aquí pasa igual voy a intentar ser muy breve cortame antes porque no voy a entrar en el debate con ninguno de vosotros porque lo habéis explicado muy bien y cada uno tenéis vuestras razones para decir todo lo que decís por matizar estoy de acuerdo con Berna posiblemente la renta garantizada de ciudadanía en Castilla y León sea una de las mejores desde que la de Navarra empieza a ser incluso peor Navarra ha sido lo puntero porque iba unido además a un tema de vivienda no hay renta básica en ninguna es una cuestión de terminología en la EAPN tenemos los grupos de rentas mínimas a nivel estatal y los compañeros batallando los errores en Valencia en Madrid etcétera esto no quiere decir que tengamos la ideal pero ciertamente estamos en un contexto más o menos mejor que el resto esto no quita para que se siga trabajando descoordinación desde luego que en los CEAS que muchas veces es lo que se trabaja a nivel de en la ley y después también hay una interpretación en la norma que hace que algunos funcionarios o personas de un CEAS puedan interpretar una cosa eso todo está sobre la mesa me consta que el diálogo social lo trabaja que se ha pedido porque además está también firmado nuestro acuerdo que haya un observatorio permanente de renta garantizada que permita ir viendo la evaluación de los datos que es una carencia tenemos los datos generales pero es verdad que tenemos una carencia y que esperamos irlo solventando desde luego desde el tercer sector lo seguiremos pidiendo tema de la complacencia yo a lo mejor ahora hago un discurso que nos gusta y todo lo de antes lo desarrollo pero tenemos que no sé cómo decirlo de manera de mira aquí hay que bailar con todos quiero decir yo estoy sentado hoy con vosotros y el mismo discurso lo voy a mantener en otra mesa que estamos sentadas pero a mí se me sientan a negociar como hemos estado negociando es que la palabra negociar siendo el tercer sector no queda bueno no tenemos toda decisión en ciertas políticas y ciertos planes que interesan a los colectivos con los que las ONG trabajamos nos vamos a sentar pues a eso es que esta es una reflexión que en las ONG cuando nos sentamos en cualquier asamblea de nuestra IAP donde estamos muchas lo vivimos cómo podemos hacer incidencia política dura clara reivindicando recuperar los derechos de la ciudadanía etcétera etcétera y cómo podemos estar por el otro lado intentando minimizar los efectos negativos de la crisis a través de políticas que nos puedan gustar a unos más y a otros menos y en eso estamos y me encantaría deciros que a las barricadas permanentemente no sé si me explico quiero transmitiros nuestras dificultades también y voy a hablar en mi nombre solo porque es que si no aquí me he tardado o por lo menos desde mi dirección que lo comparto exactamente igual y nos conocéis cómo trabajamos además nuestras dificultades también para esa lucha entre asistencialismo no just que es permanente intentemos hacerlo lo mejor que podemos hablo en nombre de mis compañeros que creo que lo hacen salvando muchos obstáculos pero que yo os animo a que nos sigáis también diciendo a las ONG donde fallamos que nos pediríais que estamos abiertos a eso también porque eso también nos ayuda a la reflexión y demás pero vamos que no os puedo dar ninguna solución más de es que esto es la madre del cordero cuando nos sentamos también es decir yo hoy estamos en la cumbre social con los compañeros de comisiones y mañana voy a estar en otro lado y es que esto lo vivimos pero esto no quita para que el discurso es el mismo quiero decir nosotros estamos en contra de un sistema en el que no se pone en primer lugar a las personas a partir de ahí pues algunas cosas cuando digo tenemos que tragar quiero decir las tenemos que utilizar de la mejor manera posible para que no pensando en nosotros a las ONG ojo y si lo hacemos así la estamos liando y posiblemente lo hayamos hecho en algunas ocasiones mal sino pensando en las personas con las que trabajamos y yo creo que también a lo mejor en los partidos y en los sindicatos se puede vivir también desde ahí el mal me ha dado no lo sé no sé si se aclararán no se aclaran me encantan todos los proyectos que habéis contado entre vecinos incluso la propia iniciativa legislativa espero que haya más suerte que la dedación en pago que ahí nos estuvimos escornando con los vecinos la EAPN comisiones y JT pero bueno pero fue al parlamento por lo menos fue al parlamento y entró pero bueno estaremos también haciendo el seguimiento no sé no voy a decir nada más bueno pues bien por los planteamientos pero me gustaría hacer una aclaración porque he sentido si me permites Noelia la he sentido preocupada en esta respuesta en lo que ha intentado dar yo lo que sí puedo dar fe yo ya no la conocí hasta entrar hoy ella dice que me escuchó alguna vez desde el parlamento pero yo estuve en el congreso de la pobreza que creo que estabais algunos de vosotros y las lo que tuvieron que aguantar el presidente de Castilla y León la consejera de familia la consejera de presidencia del discurso que hacían representantes de este sector es decir que me va a dar fe de que no ha dicho aquí cosas diferentes de lo que ella que no fue en aquel momento creo fueron otros representantes dijeron dicho esto vamos con lo mío vamos a ver creo que ha sido Miguel el que hablaba del entusiasmo y me va a servir el responder a Miguel para responder a la compañera de aquí que está sentada en la segunda fila ciertamente le he puesto entusiasmo porque o por la mañana le pongo entusiasmo a lo que hace a lo que hago o un procurador de izquierda de Castilla y León en el parlamento de estas cortes o le pongo entusiasmo o me pego de cabezazos contra la pareja y entonces pongo todo el entusiasmo del mundo y en este tema le he puesto entusiasmo porque estoy donde estoy y a veces tenemos la sensación de que es algo que viene en un gobierno donde viene ha probado un parlamento como viene y con los sindicatos que están comiendo en el pesebre del gobierno vaya a decir no, no lo digo cariñosamente en ese plan y sinceramente yo esto no lo digo fuera de aquí pero yo me he dado cuenta antes de sentarme a negociar esto que han propuesto a negociar cuando un ciudadano de esta de Valladolid al que encontré en la calle por detrás de las cortes que estaba cerrado al bar de las cortes y salía a tomar un café al de enfrente y me paró y dice oye tú eres el de Izquierda Unida y lo sé y tal bueno bien uno que conoce fue hace un año y entonces me planteó su situación personal bueno pues a ver qué pasa conmigo por qué tal y oye tú sabes lo que es la renta garantizada que no eso que es y entonces le desvié hacia comisiones y el tío el tío digo tío pero unos 28 27 30 años con su padre tenía de baja con un problema de un ojo y vivía con el padre solo de los dos al cabo de mes y medio o dos meses el tío fue a buscarme y decirme oye que me dieron aquello que me dijiste qué bien qué quiero decir con estar una persona que tenía un derecho derecho subjetivo y que no había no le había utilizado entonces dije coño realmente esto no es lo que ni José María González personalmente ni como coordinador de Izquierda Unida de Castilla y León ni como procurador de Izquierda Unida plantearía en un gobierno en el que tuviese la mayoría Izquierda Unida pero sirve a alguien sirve a alguien y bueno digo hay que pero me preocupó el tema de la no publicidad que se hacía y lo llevé a las cortes y lo dije no si se envía se firma y entonces lo que hice fue coger una carta de una dependiente de un pueblo que me habían hecho llegar que no la entendía una señora mayor y esto como muchos era lo que hacéis y cuando se dio la oportunidad de plantear hice estos plantamientos en nombre de Izquierda Unida que los había estado haciendo en los debates de presupuestos y en proposiciones no de ley y comisión porque en pleno solamente podemos llevar una cada no sé cuánto una cada no sé cuánto una de enero a junio y otra de septiembre a diciembre dos y tengo que poner una de acuerdo con el de UPL que comparte conchón conmigo bien pues pongo entusiasmo ¿qué se puede hacer? pues se puede hacer realmente más de lo que yo mismo creo y menos de lo que me gustaría hacer ¿por qué? porque es uno pero a medida que ves que haces propuestas y unas veces te las aceptan en directo y otra vez no te las aceptan en directo pero ves que al cabo de tres meses algo parecido que sea muy poquito entra lo que no puedo hacer ni puedo hacer izquierda ni a Castilla y a León porque está en manos de los ciudadanos es aplicar aquello que es lo que estoy totalmente de acuerdo que es lo que te decía Javier Utrecht yo estoy de acuerdo pero para eso hay que hacer otras cuestiones hay que tener la sartén por el mango y la sartén te pone el mango a los ciudadanos cuando votan y mientras tanto hay que estar ahí luchando y haciendo y haciendo el discurso de las luchas de clase que creo que que era Paco el que lo decía claro era Paco el que lo decía es que yo lo llevo al parlamento ella me ha escuchado alguna vez al día claro hay veces que cuando bajo de hablar y voy al castillo ya me dicen joder pero que pesado eres con la lucha de clase pero ya lo vais si todo eso se hace pero el entusiasmo viene derivado de ahí y porque como tengo que poner entusiasmo para la mañana prefiero poner entusiasmo aquí para que vosotros publicitéis la norma que la gente la utilice y que os enteréis que si alguien no se le da el derecho que tiene que os lo diga no lo hacéis legal porque antes de esa evaluación que alguien pedía durante un año a ver es que en un año alguien las puede pasar muy putas perdón por la expresión y encima hay una norma que puede hacerle ayudarle a que sean menos putas de lo que eran y entonces nosotros tenemos que hacer no publicitarlo izquierda unida no va a hacer un cartel pero si llega y vosotros a la gente y vosotros lo que si puede hacer izquierda unida en Valladolid o en cualquier punto es recoger quejas de ciudadanos que no son atendidos ante ese derecho y esto es lo más importante de la contestación es decir se puede hacer se puede hacer mucho pero se puede hacer mucho más con la gente hay otra cuestión entre lo del agua y la gasolina como hay gente que me ve pues a la carrera en algún pleno entre intervención e intervención salir a ponerme con los que se están manifestando apoyarles o cuando la abuela general pues estando el piquete el procurador es decir hay que complementar todas esas cuestiones y a mí que quede claro que estoy más a gusto en un piquete que allí por eso cuando he ido a uno de los congresos no sé de quién era sin comisiones UGT y vi que salgaban en el vídeo una imagen mía en el piquete aquí digo coño muy bien no sé si he clarificado mucho pero por lo menos me queda a gusto pero es que es que había más gente había más gente pero no no es que antes ah tu pregunta sí perdón es verdad sí perdona una cosa de empleo juvenil como mi tema era Europa ahora en enero para la presencia del procurador va a llegar de Europa la iniciativa de empleo juvenil que viene a sumar el montante lo que había en el fondo con lo cual las ONG hemos pedido que ese dinero a ver en qué se va a gastar y cómo va a quedar en la junta así que también se lo digo a los sindicatos que estaban en el tema del empleo a ver si en el plan futuro plan de empleo vamos a ver si me permitís con el empleo juvenil hay un problema que es el problema que está pendiendo ideológico del emprendimiento de que todos los jóvenes sean autónomos de que todos los jóvenes se lo monten y los menos jóvenes también eso es un engaño es una falacia y que además hacen ideología porque con la 11 primero con la ley del emprendimiento de Castilla y León ya lo han metido de que las escuelas de Castilla y León desde los 6 años se les convenza para ser emprendedor pero es que ya está en la 11 y eso es un engaño eso es lo que hay detrás de su política del empleo de los jóvenes ¿vale? y poco más y lo demás capta subvenciones es que a mí este tema me preocupa mucho y he llegado a decirles allí es que ustedes se van a volver esquizofrénicos porque por una parte hacen ideología del emprendimiento las tesis del capitalismo luteranas del capitalismo y por otra parte trasladan las de la resignación católica a aquellos que quieren que sean esclavos desde el nacimiento para que generen riqueza a los capitalistas ¿no? pues con el empleo juvenil aquí la solución del empleo juvenil está políticas diferentes habían hablado ahí de los miles de millones de compañero Nacho que se han ido a la banca pues tendrán que ir a lo que tienen que ir y a dinamizar esto y a regular y a regular porque cuando yo hablaba de esos cuatro empleos por cada uno que se va a generar van a ser pues estos jóvenes que les están callando y tenemos que lanzarles el discurso de que no se callen ¿de qué me sirve a mí que voy a tomar un café en Valladolid y en un apartado cuando quedamos solo me digan el de la barra que me ha conocido el problema es que claro yo estoy cobrando esto y estoy estas horas yo ah vale dame tu nombre y lo denunciamos hostias no claro yo me pongo en el lugar del tío entonces el problema del empleo juvenil es que no va a existir empleo juvenil si no conseguimos regular el mercado no el mercado regular como se están haciendo y se van a hacer las contrataciones ahí soy totalmente pesimista el empleo juvenil en Castilla y León va a estar al sur de Guadarrama y cuando bajen al sur de Guadarrama subiéndose en un barco a trabajar tan en precario como aquí en otro sitio pero por lo menos bueno nos pasa una cosa queríamos acabar a las 9 y son las 9 y 20 entonces me estaban comentando con la gente que estaba llevando más temas de organización que teníamos que ir acabando nos habíamos compartido acabar un poquito antes yo sé que hay más gente que iría intervenir y eso es mal pero también os digo que va a haber otros espacios para poder hacerlo y en la parte que nos toca a los que estamos en Izquierda Unida Valladolid simplemente retomando lo que decía José María ahora que es la fecuna persona bueno eso en el ámbito local o en el ámbito del ayuntamiento es todos los días todos los días llegan situaciones muy 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 jodidas de muchas personas que hay que resolver porque sí que hay que contar por ejemplo a pesar de que puede haber avances en el ayuntamiento de Valladolid desde que empezó la crisis o se dice que empezó cada año ha bajado el presupuesto de acción social todos los años baja y lo que queda de presupuestos está investigando sobre todo asistencialismo es decir a recuperar la sopa boba de las monjas a la puerta de los conventos y a perder toda la parte de promoción de educación de participación de transformación por tanto el pandanado es bastante complicado hoy mismo hemos llevado una propuesta a pleno nos parecía sencilla que era un plan para combatir la pobreza energética porque son miles de personas las que en Valladolid no ponen la calefacción hemos hablado con médicos hemos hablado con gente de servicios sociales hemos hablado con gente que trabaja en bibliotecas que nos han dicho que van las personas mayores a las 10 de la mañana y se van por la noche porque hace bueno la biblioteca y en su casa se joden de frío con peradol pues han dicho que no es decir asistencialismo y además poco por tanto el panorama a nivel local es desolador y además es desolador porque termino la reforma de bases de régimen local que se ha puesto en marcha por el gobierno le va a dejar al ayuntamiento prácticamente sin competencias en servicios sociales es decir como se lleva a cabo la reforma de Luis Montoro en 4 o 5 años los ayuntamientos van a quedar para pasear al santo en las procesiones y poco más y es una batalla más que tenemos que hacer y por cerrar esta mañana además en el pleno recordamos ahora que hablabais de luchas de clases que hay un magnate multimillonario que se llamaba Warren Buffett que decía eso el señor este decía no, no por supuesto que hay luchas de clases nosotros los ricos la hemos puesto en marcha y vamos ganando por tanto únicamente animaros a dar la vuelta a la tortilla a ganar nosotros y agradecer a la gente que ha estado aquí a todos vosotros vuestra presencia gracias 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 aplausos 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 aplausos